¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andáis hoy? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mal? ¿Bien? ¿Genial? ¿Bien? ¿Genial? ¿Muy genial? ¿Demasiado bien? ¿Cómo andáis? Cuéntenme Bien Bien Bien, bien, bien Con hambre, bueno Bueno, bueno Patito mío de miel Bien, bien, bien Más o menos, más o menos Bien, bien, bien Yo bien Ni que fuera monstruo Nah, nada, terrible Por cierto, ahí tenéis nuevos iconos Espero que os guste ¡Hola! Yo sigo en shock ¿Por qué sigo en shock? Entiendo Tenéis iconos de De nivel 1 metido Y uno nuevo de nivel 2 Así que Espero que os gusten Los dos nuevos que he metido Y los que tengan nivel 2 Porque los disfruten Aunque son pocos los de nivel 2 Pero coño Está guay, está guay Candy, ¿qué pasa? Está ahí la Candy Un saludo, Campillejo Bueno, pues Hoy Un saludo de Perú Un saludo Hoy toca Un poquito de GTA A little bit Digo yo, ¿no? Digo yo, ¿no? Que tocará un poquillo de GTA Un saludo de GTA Un poquito de GTA, ¿no? A little bit Digo yo, un poquito de... Un saludo de Guatemala Pues un saludo A Guatemala también Hay que cortar la música Porque si no La música es terrible De copyright Están ahí Al cuello Y pap Y me meten ahí ¡Aaah! ¡Opa! He leído antes un mensaje Que mira Lo ha borrado Luis ¡Eh! ¡Vinite para esto! ¡Luzo! ¡Ay! Amiga Amiga Que ya dijiste que era Que era Mujer Aunque da igual Yo os digo a todos amigos No sé por qué Porque os considero mis amigos Yo a todo el mundo ¡Ay! Muchas gracias por los invitazos Que Lo que decía He visto antes un mensaje Aunque lo haya borrado Luis O Javi No sé qué ¡Hombre! O ni das Cuatro meses ya ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué grande! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! Lo que decía Muchas gracias Eso primero Está grande este Cuatro meses ya ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cuatro meses ya Lo que decía es lo siguiente He leído un mensaje Que aunque lo haya borrado Javi O lo haya borrado Luis No me acuerdo Igual La cosa es que se ha borrado Que yo creo que lo ha hecho así Porque es una tontería Ha preguntado a alguien Una duda que tengo ¿Eres gay? O sea Primero Si lo fuese Creo que no había ningún problema Pero tampoco ¿Y la necesidad de preguntar? O sea ¿Y qué pasa? Que si soy gay ¿Vas a dejar de ver mi stream? O el mío O el cualquiera Porque a mí no me afecta Lo que pregunto O sea Es una duda Bueno pero No entiendo O sea Uy Este no es Es este ¿Qué es lo que me vengo a referir? ¿Sabes? Que no pasa nada No lo soy O sea Pero En el caso de que lo fuera Tampoco creo que pasase nada Creo No tiene sentido La pregunta Y a mí no me incomoda Que me lo pregunten Pero Me refiero Que hay gente a la que si le puede No las drogas Y el alcohol Pero hay gente Que si le podéis incomodar Con esas preguntas No es el caso Pero Yo os aviso Simpsons para H50 Esperando asignación Vale Simpsons Voy a hacer un 18 Y vamos por ahí ¿Está usted salud? Un poco más tranquilo Sí Que yo creo que Ni primero O sea Es un poco La vida personal De los demás Que no Es malo preguntar Pero no sé Es como la pregunta Que siempre a mí Me ha molestado Muchísimo El típico de ¿Y cuánto ganas? ¿Y cuánto te ha costado? No me da reparar Decírtelo Pero creo que es algo Muy personal Igual que la gente Yo nunca le pregunto a nadie Oye ¿Y cuánto ganas tú En tu trabajo? Igual No sé, tío Y gane lo que gane Porque al fin y al cabo Yo qué sé Son cosas personales Y Hay gente que le puede molestar Esa pregunta ¿Sabes? No, no son personas tristes Además Yo creo que no se hace Con intención mala Pero Coño No sé Sabes que están Fuera de lugar Esas preguntas No por nada Sino porque No a todo el mundo Le puede sentar bien ¿Me entienden? Esas preguntas A mí me da igual Que me pregunten Creo que Con la edad que tengo Estoy suficientemente Aclarado ya En ese tema Hay gente que a lo mejor Con 14 o 15 Pues no ha vivido Tantas experiencias O ha tenido Tantas oportunidades ¿Sabes? Pero No, 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 no Pero no No es problema Porque Que por cierto Mirad lo que pasa Con las motos nuevas Que yo no sé Si a mí me habéis visto Con motos nuevas Pero mira Te bajas de la moto Y automáticamente Te da una pistola Ah, pues mira Me ha dejado mentiroso La moto Muy bien Muchas gracias La moto Te da automáticamente Una pistola Pues no me la da Pues nada Pues muchas gracias La moto Gracias, ya está Ya me has dejado mal Ya eso es lo que quería La moto de mierda Pues ya está Ya me ha dejado mal La moto Lo que pasa muchas veces Que te da una pistola Con las balas cargadas Incluso Ahora no quiero Que me den la pistola La moto ¿Dónde está? Ya, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Aquí delante de mi gente Aquí Dejándome módulo Bueno, pues nada La moto es increíble La moto es increíble Yo aquí Explicando Bueno, pues Mira qué magia Somos mágicos Aquí Van a dar una Terrible, terrible 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 ¿Qué tal? Un segundo, eh Muy bien ¿Y usted? Eh... Aquí Estaba de radar A ver si surge algo No hay nada Está el norte Tranquilo Me estuve dando una vuelta También por la ciudad Antes fuera de servicio Tampoco vi mucha gente O sea... Espérate Que es que estoy hablando Me estoy liando, ¿vale? Eh... O sea, solo estamos Usted y yo Eh... Sí Y yo con casco En un coche Sí Pero bueno Soy especial Toda protección es poca Ah, efectivamente Y más en esta ciudad Eh... Sí Exacto Y bueno Yo voy con casco en el coche Porque pueda Y yo Tampoco es malo Creo yo, ¿no? No, no Tú imagínate Que te pasa como al Capi El otro día Que se le cruzó un cervatillo De esto Y le rompió la moto Pues a ti si se te cruza Y te dan la cabeza Yo rompo el cervatillo Exactamente A mí si se me cruza Ahora mismo Yo rompo el cervatillo Lo lamento mucho Porque a mí me gustan Mucho los animales Pero yo Ahora mismo Se me cruza un cervatillo Y yo lo rompo Y le tenemos que cambiar Le tenemos que cambiar Las pilas Le tenemos que cambiar Las pilas al cervatillo Le doy así ¡Pah! Y le saco las pilas Al cervatillo Y ya se queda sin funcionar No funciona el cervatillo ¿Y usted qué hizo en Halloween? Yo no hice nada Estuve dando una vuelta por ahí Y ya está Y poco más Y después sí que me fui con Con Ford, Denise y Mike por ahí ¿Hubo fiesta? Sí, pero Yo estuve cinco minutos en la fiesta Y preferí irme Ahí ¿Y qué llevan todos aquí? ¿Fragados un poco? Sí Ojo con la moto Ojo con esa moto La moto no Pero el coche que hay detrás Sí que nos lo llevan Vale Perfecto ¿Te has reventado ahí? Pues sí Toda la razón Me bajo yo que voy con el casco Voy protegido Voy executive Y ya está Voy elegir Y ya está Llegar Llegar Y ya está Llegar Llegar vehiculo. Punto. Y ahora barra. Pam, 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 pam. Pam. Es una pena que la gente no vea mi cara. No, pero ahora vas desprotegido, eh. Ya, ya. Ahora para que se nos cruce el cerebatillo. No, como se nos cruce el cerebatillo ahora, pues ya, pues me doy por perdido. Siempre con casco. Terrible. Siempre, siempre. Siempre con protección. Always. Muchas gracias, Vinito. Muchas gracias, Pelato. ¡Olé! Hoy estoy donativo. Vinito donación. Vinito donativa. Todavía no he visto con usted a nadie aquí. Es increíble, eh. Ya no está señor aquí. Qué increíble. Qué señor aquí. Y en el hielo no habla, no habrá nadie, ¿no es poco? Eh, pues no le vamos a mirar. Yo a la señora esa la vi ayer, volví de cinco minutos y ya no está. Joder, esa señora trabaja menos que la policía de la ciudad. No es por echar mierda a los compañeros, eh, pero es que trabajan pocos los de la ciudad. Hay que hacerlo. Que siempre tenemos que estar dando apoyo. Eso sí es verdad. Que no estoy harto porque es mi deber y me gusta ayudar, pero coño. Pero hay que bajar hasta allí y... No, a mí me da igual, o sea, me lo paso bien. Para la gente de la ciudad. Todo el mambo que no hay aquí, lo hay allí. Eso también es cierto. Voy a la parte de atrás. Vamos a mirar. A ver qué tal. A ver. Ojo con... Un segundo. ¿Cómo estás saludando desde Chile, por ejemplo? Perdón, que se me había quedado la radio ahí. Un segundo, no tardo. Ok. Ok. He escuchado como se supiera que hay algo. Un segundo. Chat. ¿Cuál es el botín de la gente? ¿Cuál es la gente? Sí, sí. ¡No será que estáis de acuerdo! Satificado o sea tromble? Perdón, chat. Es que como acaba de llegar mi madre, como acaba de llegar mi madre, pues... me creía que se había caído o algo. Pero no. Era que había sacado un plato o algo. Acaba de llegar de trabajo y... Yo me preocupo por la mamá. hay que preocuparse siempre llego y voy al salón y digo madre, ¿está usted bien? saludos a tu madre muchas gracias por el invitazo virito barato del oso muchas gracias pero como lo que vas a conocer el chismas chacho como que el chismas si, es que he visto las mamas son sagras y que nunca os dé vergüenza lo que os digan vuestras mamas ni decir mamas pues las mamas son sagras las mamas son sagras aquí no hay nadie, ¿no? a ver 37 motos tiradas ahí, eso sí ¿quién sos? no sé nadie oigan, las motos esas que están ahí tiradas son de alguien ¿cómo está muchacho? ¿qué tal? ah, si son de alguien ah, si no son, pues nada pues me la llevo no, no, pero déjame dar que yo no tengo coche hombre, pues ponte la bien apárcala bien no la deje ahí tirada, hombre la que está echando humo sí que sé de quién es no, pero, hombre, pero no es que esté echando humo me refiero ¿no ves ahí dos motos? ah, sí al revés pues no entiendo qué manera son de aparcar esta una moto es que no, no, es que no sé de quién son estarán bloqueadas entiendo no, me imagino que vino un coche y la estiló o algo así pues no sé a mí no me dejas estar arriba, eh mira lo rápido que no ves ¿y dónde estoy yo? pero ahí has pegado a la portita de Speedrun bueno, para comprobar bueno, ¿de quién son de qué son los motos? de nadie, ¿no? vale, ¿de quién son las motos? vale, pues me la llevo hombre, le ha regalado una suscripción a Kiri muchas gracias por la sub Edwin y Kiri disfruta vamos a llevarnos la moto esta pero bueno, también es esto con el radar míralo vete, vete pa' acá vete pa' acá que siempre se mueve tu nombre vete pa' acá lo vais a hacer muy difícil para estando tantas motos juntas no, ahora lo separamos no te preocupes no, estoy aquí con Simpson en el hielo mira qué fácil no te preocupes yo la separo mira la separo patada a ver, la moto mira, mira, mira increíble increíble hoy cobré dice vinito increíble yo me alegro que hayas cobrado pero guárdate pa' ti, hombre bueno, mujer pues sí ya sé que eres amiga guárdate pa' ti, amiga pilla las matrículas la que está más pegada bueno, esta de aquí esta esta Iván Harrison Iván Harrison no, Evan 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 Harrison ¿es suya? no pero qué pasa con ella qué problema hay pues nada pues que estaban una encima de otra ahí tiradas ah, sí pero eso ha sido problema de que de que estaban claro y si el dueño no se preocupa pues qué hago chame, ya nos voy a traer la fregoreta, eh aprieto que voy a coger la por el vehículo por cierto por cierto tome agua y coma también simpson trabaje quédate la boca que me estoy preocupando por mis compañeros no como usted nunca digo chate nunca digo trabaje hostia más que tú trabajo más que tú trabajo cerdo que acabas de entrar como usted la verdad es que no cuánto he llevado de servicio pues seguramente que lleve 15 minutos más que usted lo suficiente como para estar en el hielo multando Evan Harrison y John Tyson joder ah, pues le pones una multa y ya está yo puedo yo puedo llamar al dueño de la de allá vale no le puedo pueden retirarlas no le puedo la gasolina hombre la gasolina no es gratis no, no yo le he muerto no, no, yo le he muerto Kishon te veo hoy más contento ¿eh? ¿por qué? ¿más contento? ¿por qué? siempre te veo así muy triste muy apayao y hoy te veo míralo Tiene otra alegría en el cuerpo sí, sí nada la de siempre no se crea ¿has echado novia? no, no no es mi prioridad marájame Dios te presento alguna chiquilla si quiere no, no me hace falta los instintos reproductivos básicos los tengo bien satisfechos gracias vale, vale ¿y un chiquillo? eso es que ¿sabes? eso es que visitas el vanilla tampoco es muy triste tener que pagar por satisfacerme a mí mismo qué mejor que darse el gusto uno mismo eso es que eso es que no ¿quién te lo dio otro? ¿quién te lo dio otro? eso es que no se quieren lo suficiente chicos no, no ni a mí yo ni me quiero ni me quieren así que imagínate no, pues es muy triste que no te quiera a tú mismo si no te quedes tú ¿quién te va a querer? primero aprende a creer a ti mismo y después te querrán ¿ves? oye, estás como a base amables inclusive, soy yo yo siempre soy amable lo que pasa es que si me ponen gilipollas pues ya ya soy más gilipollas todavía si, eso perdona que te cuente si la amabilidad se mide en desacata la autoridad falta en respeto a civiles efectivamente 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 si usted no fuera tan gilipollas de hacer eso pues yo no yo dejaría de ser Sema Sema no eres bisexual ¿no? yo yo ¿eso qué es? ahora va a ser el chiste ni te quieren una ni te quieren dos ni te quieren las mujeres madre mía yo ole la fiesta yo no le pongo pegar ah bueno ole muy bien ¿qué hace? un espíritu libre ole pero esta ciudad es un poquito rara ¿sabes? rara ¿por qué? porque no sé parece que abunda la soledad y por qué y por qué hace falta estar juntos mejor solo que mal acompañado pues por eso digo que es muy raro toda la gente compañera y se conocen hace dos semanas ¿cómo? no sé por eso digo que abundará la soledad señor es que no lo entiendo si no se saca la verga de la boca pues tampoco ¿cómo que la venga? sema con toda la beca de vento yo tampoco te estoy entendiendo no 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 quédate quieto quédate quieto porque ni yo me entiendo chacho no te estoy doy yo ¿ves? no te está entendiendo no te está entendiendo ni tu amigo solo te estamos diciendo sí claro sí a ver espérate sema sema tranquilízame que voy a hablar a ver sí que todavía estoy yendo al locopeda sí al locopeda a ver sí pero con c o con g locopeda ah locopeda ¿está tirado? vale, vale sema si tú te entiendes ahí este o no tradúcelo sí sí a ver vamos a empezar desde el principio desde el cimpripio desde el principio resumiendo desde el cimpripio vale que parece que en esta ciudad abunda la soledad coma vale te voy a ir traduciendo aquí todo el mundo está más solo que la una sí sigue, sigue chacho porque veo a muchas parejas que se conocen de hace dos días porque hay mucho puterío pues entonces ¿qué tiene que ver la soledad con que haya parejas? no entiendo pues porque sema dime dile que si el cimpón es capaz de enamorarse de una persona a los dos días no que si tú te puedes ha echado borrita en dos días no ni en dos meses ni en dos años ni en dos milenios eso a lo que yo me refiero que usted se va a morir solo eso es muy malo no, no es malo me voy a morir rodeado de perros y gatos hostia pues si quieres le regalo al mío y un par y un par de lobos ¿qué le parece? pues yo quiero un cerdo ¿eh? bueno pues compras un cerdo que me cuenta ay ¿y dónde lo voy a comprar? pues en la comprería vale espérate que me estás se llamando venga que el otro día me sacaste los sensibles ¿por qué? ¿qué? no sé que lo diga él si le digo recuerdo vagamente su persona así que dígame no sé es que me he tuneado el pelo me he puesto rasta bueno su cabello recordaría más bien su tono de voz que su cabello ya le digo pero no sé quién es usted si puede repetírmelo pues dígame pues yo soy José Manuel vale y no nos sacaste el extensible porque decía que la estaba boleando claro y desde debaste detenido al monstru no sé quién es el monstru y el gollo gollo es el libro de de milagro y el jacito claro lo que sé que no es el jacito mucho nombre pues te vais detenido a eso porque decía que lo estaban liando y lo sacaste inobtencible claro joder que casi me pegáis hostia y por qué se va no lo entiendo no lo sé creo que tiene problema la gente está loca vámonos nosotros porque vas a acabar la gasolina del coche creo es que la gente haciendo maratones igual que ayer el capi y yo estábamos por aquí y una mujer se nos cruzó corriendo la paramos siguió corriendo y aquí que de código 8 no todavía 10-5 para nada voy a empezar mentira cerdo te acabo de pillar que voy a empezar hostia vas a empezar en el segundo código 8 después de hace 5 minutos menudo cerdo trabaja el que no trabaja es usted aquí estoy trabajando trabajándote ese bocata de lomo y queso no he parado aquí a por una pizza ¿qué te está una pizza? oh madre mía ¿y no invita? sí ¿y no invita? no, a ti no ¿con pepperoni? a ti no tú trabaja está feo ¿de pepperoni? ¿o de qué? sí ¿cómo has adivinado? no sé pero a mí me encanta el pepperoni hombre 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 cinco participantes muchas gracias ue dígame no, no ¿cómo que nada? no pues si quiere voy allí cojo un trozo de pizza y continúo vaya ya Sandy pille un poco ¿sabe usted que el pepperoni es un invento americano? que realmente usted va a Italia y pide una pizza de pepperoni y te dan una pizza con pimientos que el pepperoni no es más que salchichón picante lo sabía entonces entonces los de Canadá saben lo que hacen ¿y qué tiene que ver los de Canadá? es que los italianos eso no no mola tío es que no te ha dicho que es Canadá te ha dicho que es americano que no me ha dicho Canadá ah no cállate que estaba viendo una noticia espérate tú eres filipollas que estaba viendo una noticia que un tío se ha disfrazado de medieval y ha matado a dos personas en Quebec Canadá claro y ha dicho todo esto y se me ha liado está usted está y sabe usted que en España en Huelva un tipo en Halloween le ha cortado la cabeza a su vecino la ha metido en una bolsa y se ha paseado por todo el vecindario diciendo llevo una cabeza humana en la bolsa me cago en la puta no es broma no es broma búsquelo no 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 si me lo creo pero como está la peña tú sabes que en España en Cantabria una mujer mató a su marido o novio y con su cuerpo hizo croquetas y repartió por los vecinos no 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 me lo creo no me lo creo eso tú lo sabías no me lo creo pero yo lo que le he contado es una noticia reciente de este fin de semana que ha sido en Halloween ya ya pero bueno yo te lo cuento como anécdota que se me quedó en la cabeza por eso no pido croquetas en ninguna y no ha pensado usted usted tiene tiene a sus padres vivos si y no ha pensado alguna vez que su madre puede servirle croquetas un día y su padre está muerto o sea si no no están estoy con Irina no no Irina no llores tranquila joder es que para qué recuerdas a nuestros padres bueno y a mí que me importa si llora o no os podéis callar ya por favor pero que por qué por lo de sus padres por todo no es normal estar en una radio de serif hablando de pepperoni de cabezas de croquetas con carne humana bueno feliz día de los muertos que en México es el día de los muertos eso sí y a mí que me importa México ¿cómo que te importa México? desgraciado un respeto por esos seres que son tan humanos como usted señor y aunque usted no merece la mínima atención ni el mínimo precio déjame un porrazo ya por favor es que no me estás dejando hacer mi código 8 lo estás haciendo a propósito cómete ya el pollo andreita lo estoy llevando a comisaría para que coja una porción eso eso y espero que no haya escupido en ninguna parte de la pizza no tranquilo no soy como tú no yo directamente no lo daría vamos a parar aquí en la licorería a comprar unas croquetas también ¿quiere croquetas? ¿y qué le importa México? lo único que dijo no me estira que van a estar ahí estarán dentro vamos a ver si están dentro No Terrible usted, terrible usted Terrible, terrible No está, no está, no está, que la voy a dar con la porra Como estén arriba me chivo el capi No, no está, no está Y que lo degrade Candi está aquí, ¿qué te pasa, Candi? ¡Ay, venene! ¿Y dónde está usted, Jacky? Porque en la comisaría ya veo que no Estoy patrullando Ah, patrullando y comiendo, muy bien, muy bien Está muy tranquilo todo Yo trabajo y como has visto, no tengo tiempo ni para comer Muy bien, muy bien Así están algunos patrullas Muy bien, así están algunos patrullas llenos de mierda y llenos de hormigas Muy bien, muy bien Pues ya sabéis, cadetes, a limpiarlos Yo no soy cadetes, gilipollas No, ¿qué eres? Sheriff adjunto Así que un respeto Cadete Le estoy metiendo la trola de que soy sheriff adjunto ¿Acabéis ir a comisaría en serio? Por supuesto Madre mía A limpiar patrullas Cadete Cadete Y a partir de ahora se me dirige como sheriff Sheriff Pero sheriff con un th Ay dios mío Con sh Javi le ha regalado una suscripción a Victoria Terrible Javi Javi muchas gracias Guapo y victoria Disfruta de esa suscripción Me cago en dios Más vale que lo disfrute Porque Javi lo ha hecho con todo el cariño Bueno Bueno Así me gusta Disfrutándole y dándole las gracias a Javi Qué grande es Javi Nos dirigimos a A hacer Yellow 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 Vamos a por Yellow Para compartir esa pizza de pepperoni Para compartir esa pizza de pepperoni Nos pedimos un par de pizzas Las Drago ¿Quiere usted? Lo invito ¿Te pides de lo que De lo que Cómo las hagan ahí en el hielo? No en el hielo 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 De aquí hombre Al lado Yo también creo A ver el coche Está bien Está bien Señor, ¿está usted bien? Sí, está fenomenal No hay nadie ahí dentro Un coche fantasma La radio Simpson ¿Qué pasa con la radio? Que se te queda pegada No, la llevo con un clip Joder ¿Cómo la voy a pegar la radio? ¿La llevo con un clip? No hay nada No hay nada Claro el clip Más grande del boquita Papa Jowen lo metiendo A parque por ahí en frente Vale, como has dicho, a ver, no sabéis si te ibas a bajar. No, no, ya no me he bajado ya, no, 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 hasta que está el coche aparcado. Antes me he quedado esperando y he quedado bajado. Apague el motor, apague el motor por si acaso. Me parece a mi que no hay nadie, muy poca gente. Vamos a mirar adentro, que al final no mire antes atrás. Si, yo mire por la parte de atrás pero vamos. Y ahora puedes salir durante el atleta Mucho borracho eh, mucho borracho Hombre, y el más borracho de todos No hombre, así no, tampoco eh Que serán astules Así no Así no Así no le diga al borracho hombre Ah Las dos motos siguen ahí, increíble eh Y las dos motos siguen ahí, increíble ¿Dónde está Drago? Estoy probando con Goyo Pollo Ok Es que está limpio, el día de hoy parece que va a ser tranquilito Si ¿Podemos ir a Mercado Central, a ver el que se cuece por ahí? Vamos para allá, pasamos primero por los mecánicos estos de aquí Vale Por aquí en mecánicos no hay nada, ¿no? No sé, a veces abre A veces No me atacaron paraguas porque es que Y es que el mercado Tampoco caía mucho, es una vez que yo he pasado No, si es que es eso, o sea Chico malo usted Yo no sé dónde está la gente, la verdad Dice el chico malo, maldito Ford Dice el chico malo, maldito Ford Pues yo tampoco sé dónde está Porque... Sinceramente, hoy está muy muerto Muy muerto Pero hoy solo no, de normal también Es que no sé dónde se mete Como no estén ahí, el ecologistas todo, o por el sur Bad, bad boy Cogiendo algo En el sur estarán seguramente Pero es que yo me estuve dando antes una vuelta por el sur Y tampoco que viene mucha gente, la verdad Y solamente es que no sé cuánto, o sea, no sé dónde se esconderá ahora la gente O dónde irá a la fiesta, pero me parece a mí Que no están dando mucho alcance y por eso no estamos acudiendo a esos sitios Porque se están portando entre comillas bien O es un sitio donde no accedemos O sea, o... O se han trasladado todo al sur, no entiendo No, pero aunque se hubieran trasladado al sur Sí, saltaría... Saltaría algún aviso más, o... Por lo menos, si vas por el sur, verías más gente Es que eso, es que tampoco vemos nada nuevo De hecho, vemos menos de lo común Nada, si aquí tampoco, mira, es que... ¿Y este por qué da marcha atrás de repente? No sé A ver, vamos a preguntarle a este Hola, buenas agente Hola, ¿qué tal? Hola Nada, que hemos perdido al compañero, no sé si se ha pestañeado Perdón Pero no debe marcha atrás de esa forma, hombre Que a lo mejor puede atropellar a un carabatillo que haya por detrás Bueno, estaba mirando por el petrofeso, no se preocupe Vale Ah, pues sí, 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 sí No lo vemos por ningún lado Si van a esperar a su compañero a parking y... Claro, claro Sí, sí, luego ya vamos a preguntarle a ver si se ha pestañeado Bueno, gracias, gente Nada, hasta hablado Tenga buen día Adiós Nada, a mí no me termina de convencer la excusa, pero bueno A mí tampoco voy a llamar aquí a la grupo para esto Ok Bueno, al menos lo dejan aquí aparcado No en medio de la montaña Pues no lo entiendo Madre mía Hoy me parece a mí que va a ser un día más bien aburriditos, chicos Aunque después pasa que se lía en el hielo, que si tal, que si cual, lo de siempre después Ok Después pasa lo que pasa Después pasa lo que pasa Después pasa lo que pasa Que salía de repente Nada, después pasa que dentro de 15 minutos o 20 Se lía en el hielo, está todo el mundo apuñalando Típico Terrible después Pero tampoco hay mucho coche subiendo ¿Quién es Martinelli? Ni idea Adjunto Martinelli, ¿pero adjunto qué? Comisario Inspector ¿Qué? Ay, es horrible ¿Ha probado usted alguna vez comida de tacos de ahí? De los típicos camiones No Supuestamente hay bastantes en el sur, ¿no? Hay vendedores de tacos Ni idea, nunca he visto un vendedor de tacos Yo sí Yo no sé los perritos, pero de tacos, ¿no? Ah, bueno Entonces ya no sabría yo cómo decirle Porque yo lo que he visto es A gente con carrito vendiéndolo Pero no sabría decir si son tacos o perritos A mí yo he visto los de los carritos Me han dicho perritos Ah, bueno Pero prefiero tacos Me gustan más los tacos Pero que a lo mejor hacen tacos también No sé Probablemente Ojalá O si no se los dejamos en el botón de sugerencia Y bueno Que hagan tacos ¿Por qué hay gente con carritos de golf? No lo entiendo No sé Creo que además No hay ningún campo de golf por aquí No ¿Eso está permitido que circule? Mientras no vaya por autovía diría que sí Que es muy triste ir con eso, ¿eh? Ya le digo La verdad es que sí No por nada Sino porque no corres simplemente O sea A la fuga no te vas a ir Eso No O sea Y llegas con eso a cualquier sitio Lo tengo en mi coche Los papeles que te tengo que dar A ver, sí Y vas al carrito de golf Y te dices Joder Por menudo coche Da un Una mala imagen Terrible Terrible Encima de ese color No sé Pues sí ¡Pado! ¿Qué pasa? Machen 17 Ya tampoco he robado ninguna casa Ni nada Es cierto, ¿eh? Hace tiempo que no se roban casas Creo que no le sale a cuenta a la gente Le sale más a cuenta que robaron un coche sin carne Hombre, eso sí Que son 44 meses Pero no sé Yo el último robo al que fui Fue Este En el que me metieron un martillazo Yo iba a decir que Era uno con Con Ford Y con el Capi Pero no El último fue el de usted El del martillazo también estuvo yo Aquí iba con Collins Esta gente ¿Por qué? ¿Por qué van todos locos? No entiendo la verdad Yo tampoco Y llega a ir a 30 o así Y le multo por ir despacio Puedes, ¿eh? Es interrupción al tráfico Sí, es No, pero está en el código penal como tal Creo que no Es que Yo sé que el de Conducción temeraria Igualmente Creo Creo que es Conducción temeraria Creo que es igual Porque es tan peligroso De ir muy rápido Como ir muy lento O sea ¡Pato, te quiero! Yo también a ustedes Mis niños Ah, hoy hay poco movimiento, tío ¿Y cuántas personas hay? A ver 117, ¿eh? No son pocas No son pocas personas Pero hay 117 Ojo, cuidado Que no son poquitas personas A lo mejor ahora Empiezan a salir códigos 3 Y cosas de esta vez Todo en el sur Las lagunas boulevard Terrible Claro, hacemos nuestro trabajo perfectamente Que ya ni vienen a robar vehículos Se saben que aquí en el norte Los pillamos fácil Los hacemos Pam, 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 pam Y ya Y están pillados Van a donde Lo tienen un poco más difícil También les digo, ¿eh? Me da pena por lo de la ciudad Porque en la ciudad Hay mucho escondrijo fácil Y... No desmejora su trabajo Igual que los de los corales Van a robar corales del norte Se les pilla Van al sur Se les pilla Son unos tristes Si, los corales parece que más o menos está controlado ya Vespucci Boulevard Eso queda por la zona alta del sur Si, la zona rica, ¿no? Es justo creo que donde está el... El paseo de la fama Si, creo que si Pero hay tantos corazones ahora En el Starbucks Madre mía No, no No en cualquier Starbucks, ¿eh? En su Starbucks favorito Si, si, si Y de hecho creo que solo hay uno en la ciudad Así que ¿Y por qué están tus corazones? Porque te caes mucho ¿Por qué me caes mucho? ¿Y esto? Vamos en el hospital ¿Y esto? ¿Te ha tenido? ¿Qué? ¿El qué? Lo del hombre herido Me refiero ¿Qué terrible? ¿Por qué en el hospital? No sé Pues si hay un hombre herido Pero ¿y qué? A ver Yo no veo nada A ver, cuidado ¡Cuidado! ¿Usted qué tiene contra mí, cojones? ¿Pero por qué te vas antes de tiempo? ¿Y cuál es el tiempo? ¿Dónde está el coche aparcado? ¿Pero y por qué? Pfff Terrible Eh ¿Todo bien? Buenas agentes Es que Tenemos mucho cansancio acumulado La verdad Ah, vale Eh, pues perdón Nada, nos retiramos Tengan un buen día Y tengan cuidado Y recuerden hidratarse No, veníamos por el aviso De hombre herido Me copian No, no le copiamos Necesito asistencia ¿Dónde? Tiro los de los ¿Cómo? ¿Dónde? Me ha pegado un tiro ¿Era usted? Sí Estoy en comisaría Vamos Estoy, estoy yo ahí Joder Están los médicos en paletos Joder Me voy a montar la Terrible, terrible Pero, pero hombre Pero es que usted Me va a matar hoy a mí No, es que te baja Cuando no se debe No Si, claro Si, claro Y esto Ya me ha manchado La puerta del patrulla Si, claro Y aquí mancha el patrulla Por dentro Y usted por fuera Nah Terrible Aquí en Aquí en Ah Terrible Que casi nos cubemos La pared Terrible ¿Dónde está? Toma, toma ¿Tienes vendas? Yo voy a tener vendas Esto es una comisaría De Senegal Pues yo tengo vendas Solo tengo una Así que Pues ve al médico Ven Que me estoy desagrando Joder La moto está menos mal que mía No me jodas Monta 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 Voy, voy Ah, perfecto No Me jodas Pues muy bien Claro que sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos No me toques el culo Que me desangro Pero Salte de ahí Salte de ahí Hombre Ya Madre mía ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué se me ha quedado así? Hijo de tu puta madre ¡Monta! Madre mía Madre mía Si está echado sobre la espalda Es que es usted un Un hediondo es lo que es usted Yo sé que eres un fendido ¿Qué he dicho hediondo? Guarro, perro Móntate ahí Bájate Bájate Venga por tu propio pie Venga, hombre Madre mía Mira, ¿veis? Lo de la pistola Ahora sí Ahora sí, ¿no? Moto de mierda Ahora sí me deja Madre mía Mira, ¿veis lo de la pistola? Con 12 paletos Incluida Y después Cojo, le doy Al uno que es para sacar Y tengo siete Y otra vez la guardo Increíble Chicos, los que estamos en paletos Vamos a pasar a la segunda radio Nada Van con una puta calma aquí Nada, puto borracho Este está borracho Seguro Mírales la cara Tienes que mírales la cara Ay, Dios mío ¿Qué le pasa con él? ¿Qué le duele? Ah, me pegaron un tiro aquí En el pecho Pego en el chaleco Pero me está dejando Que no puedo respirar Corrió con suerte Qué bueno Tú sí que vas a correr Contrarte ¿A qué viene eso? Por cierto Feliz día de los muertos Señorita Ah, muchas gracias De hecho Mi cumpleaños fue ayer También Pero es el día de los muertos ¿No? Vas a salir de esta Dame la mano Tranquilo Vas a salir de esta Está en buenas manos La tienes húmeda Claro ¿Por qué te acabo de tocar el culo? Si es tu culo que es el que está húmedo Ay, Dios mío No Puede que te has hecho pipí encima No pasa nada Es normal cuando la gente está herida Vas a salir de esta No te preocupes No te avergüences de tu pipí En estas situaciones Puede pasar esto Tranquilo Que no me avergüenzo Bien, bien Ahora vamos a la comisaría Y te cambias Y si hueles a caca Tampoco te preocupes Es normal que hagas En los pantalones Cuando están tenso El esfínter se relaja Eso sí El problema sería Que lo que hubiese tocado Hubiese sido tu caca No tu pipí Entonces sería que Tu caca no ha salido En forma de caca No ha salido en estado sólido Sino en el líquido Y ya entonces Si tendrías que preocuparte un poco Alguien puede llevarse Este retrasador aquí Por favor Me lo llevo Venga Siéntese de una camilla Por favor No le va a pasar nada No, estoy al lado De mi compañero Bueno, no lo creo Ay, Dios mío Bueno, bueno Esto no está apagado Eh, Teresa Dios, no Bueno, pero si tú le estás Cogiendo el culo A mi compañero También, o sea Bueno, me parece Parece que esta carne Está muy cotizada Creo que es ahí En el chaleco Y en la camiseta Y a ver qué tal Uy, uy Están pidiendo desnudar Siempre Venga Estoy viendo si puedo mover bien el brazo Ah, vale Ah, vale A ver Saca el dedo que tanto le gusta Mira, funciona perfecto Esa es Perfecto Y donde me puedo Levar la mano, señorita Tengan más En el sanitario Aquí afuera A la izquierda Aquí a la izquierda No, no, no Vuelvo Aquí también ¿A dónde? Vale, señor Ah, gracias Bueno, joder Pues operáis con libros también Tenga cuidado oficial A ver Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Ahí A su izquierda Aquí Tenga cuidado, agente Y aquí Muy bien Muy bien Muy bien Muy, muy bien Cámbiate de ropa Está guapa Hasta luego Señores Muchas gracias por su trabajo Hasta Hasta luego Hasta luego Me voy a cargar a los putos moteros Pues tu amigo iba a ir con un Otra vez Me cago en la puta madre Otra vez Pues tu amigo iba a ir con un chaleco de esos Ojo Ya, ya Ya me fijé A ver si no puede pertenecer a esa banda Organización criminal Ojo, ojo ¿Qué le pasa a tus muñecas? ¿Qué le pasa a mis muñecas? No sé Parecía que se habían descalado Torrobeteado No entiendo idioma Guapiti Me voy a cambiar de ropa Que la tengo llena de sangre Sí, de sangre No solo de sangre Bueno Aunque es el secreto Quedará ante el estudio Podría aparcar El minuto válido Es que desgraciado soy Bueno, lo que eres ahora mismo Con una bala en el hombro Pues Con una bala en el hombro Conduzco mejor que tú Simpsons Bueno Eso habrá que verlo Listo Vamos Vamos Hay algo de movimiento Nada en absoluto Pero nada de nada Nada de nada Nothing Nothing Del nothing Del para nothing Póngase un Un chaleco Y hidrátese Hidrataos Hidrataos todos ¿Qué dice Simpsons? Que os hidratéis Que luego os dan los parrus Después Es que Te va a bajar el azúcar Claro Si no os hidratáis Cojones De cuatro De cuatro Simpsons Hola Candy Hola Milenia Hola Milenia Vete Pacha Guapa Milenia Checa Vale Que tal Mejor Mejor De puta madre Ahora Bien Uff De modo a ver A los putos Motarras Les voy a pedir Explicaciones Y a este Seguro que es Motarra Mira quien es Chube Pelele No No Si voy a comisaría Aún no he acabado Por eso Te llevamos O qué Ojo Tiene derecho A guardar silencio No usted no tiene derecho Nada Se llama Norbit Tiene derecho A ser tratado Por un médico Tiene derecho A no declarar Contra sí mismo Por un médico Ha sido tratado Tu compañero Aquí No tengo derecho A un abogado Me abrieron fuego Los de The Lost ¿Cómo? Si Por pitarle A uno La notípica Ten cuidado Terrible No hay mucho movimiento Ahora Si yo me salí De servicio Porque no había nada Y ha vuelto A entrar por lo mismo Creo Y ha pensado Pues para estar Haciendo el tonto Y no hacer nada En la ciudad Y hablar con cuatro subnormales Pues hago lo mismo Cobrando No pasa nada Usted me lo puede confesar Si yo estoy haciendo lo mismo Si yo he venido aquí Estaba fuera de servicio Viento Estaba en servicio He preguntado Que tal estaba todo He hecho una mierda Y bueno Pues me quedo Igual Que estoy Tampoco Ya que estás Ya que estoy Pues vamos a hacer un poco el bien Y tampoco se puede hacer el bien Pero es que no salta Ni una alerta No hay nadie Mira un hombre Con chaqueta negra Y mangas rojas Pegándole a un civil A la orilla De la calle Pero de que calle Es la verdad Del sur Bueno Yo voy a pedir Una semanita Para ir al sur Y a trabajar ¿En serio? Unos días Bueno Es que no hay nada Es terrible Pero si no hay nada Aquí en el norte Imagínese en el sur En el sur Por lo menos Hay más robos Telecoches Pero 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 para que va a ir Para un robo de coches Pues mejor Que dar vueltes Pero sabe que es más difícil ¿No? Los robos de coches Me refiero Un robo de coche Si lo paras Ok Pero allí en la ciudad Tienen la alternativa De huir Y abrir fuego A una Claro Por eso es más divertido Si Claro Usted está acostumbrado A conducir una autopista Pero usted Me va en ciudad ¿Ya? Bueno Si Nos Por eso Con el más rae Era de rallies El campo Y eso La ciudad Bueno Méteme Me cago en la puta Que vamos Persiguiendo sombras Mira A ver Va a estar El cigala El navaja No, no El cigala No está El navaja Tampoco El que está Es el gollo pollo Y otro más Y el calvo ¿Cómo se llama el calvo? El chema ¿No? Me parece Cuidado Casi 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 Es la mala ¿Qué te ha dicho? No sé ¿Qué me ha dicho? Pero me da igual Ven aquí No, no, no Se acerque No se acerque Buenas Ven aquí Nada bueno Todo bien Lo más normal Acercarse a un coche En marcha Y decirle Buenas Joder Es Un euro Hostia Ahí lo tienes Ahí lo tienes Que grande Que grande Y ese que tiene pinta De ir de segurata ¿Cuál? ¿Lo has visto? De la corbata Y la cosa Tiene pinta De pelele Hombre, sí El que nos está saludando Lo tiene Sí, sí El que quiere el euro Debe tener alguna Alguna admiración Con los sheriff Este aquí Un zombie Paseando Sí El otro arriba del tejado Que como siempre Los tengo que bajar Chicos, lo dejamos Por mañana Así es Vamos a ponerle Pues nada Habrá que bajarlo No, mira Mira la visera Que lleva Sí Tiene más opresionalidad El pelo del navaja Sí Voy a... Navajas, hombre No se suba ahí Agente ¿Por qué? Ni se molesten bajarlo De que se vayan Más van a subir Todavía se sube Por serio, está bajado Mosca ¡Ay! ¡Dos meses! Se acabó la sub De regalo Pero aquí vuelvo Pásalo bien ¡Ah! Muchas gracias Que tengo que cenar Bueno, pues Aliméntese Mosca Me parece Me parece Buenas ¿Por qué hay gente Me ha dicho algo Usted? Perdón Es que no sé Si me está hablando Usted o su amigo No, no, no Que... Estaba hablando En privado Con otra Con él Y se acercaba Gente de la nada Escuchaba No, no, no Si que estamos hablando Nada extraño No, no A mí me da igual Mientras no vaya A cometer Una tal otra revista Porque claro Que me da igual Gente hoy Un poco Un poco Para allá ¿No? La gente Bueno, como últimamente No retrasar No le pegará Un Harryfly Y se quedará en el sitio ¿Por qué usted Y ya Kiff Hacen los códigos 8 Siempre a la puta misma? No ¿Qué dice? Yo no estoy haciendo Ningún código Bueno, está comiendo Gilipollas Yo no estoy comiendo Si te estoy viendo La bolsita de patatas Asomar por el chalequito Ahí escondida Joder Joder Me he quedado Joder Macho ¿Por qué nos Escucha ¿Por qué no nos vamos a buscar El fantasma ese Que me habías dicho Al lago Y así tenemos algo que hacer? Vamos Pero es de la otra parte De la derecha, ¿no? Mira, te marco La casa de la tía Loreta ¿Cuál era? Me parece a mí que era esta 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 de aquí Es la casa de la tía Loreta De ahí ¿Ahí, no? Sí Eh, este Patas Aquí también le digo Es de día Está grisáceo Eh, no me lo has Marcado, ¿eh? ¿Cómo que no? Espera Te lo marco ahora Por cierto ¿Y sabes que me carguen? ¿El qué? Un pato ¿Y por qué? Porque estaba ahí En donde giran los camiones Y estaba gritando Creo que tenía una pata fastidiada Y le metí con el taser Ah, bueno Pues si era para su bien, sí Pero si cargárselo como así, ¿no? ¿Qué le pasa a ese? Nada, nada Pues eso No sé qué estaba ahí Drago, ¿con quién estás? Estás en unión ¿Qué comisaría? Con una cosa ¿Aquí? Sí, en esta orilla del lago Bueno, le he marcado ahí Porque Bueno, ahí es la casa Esta es la casa donde descubrieron Los 30 cadáveres ¿30 cadáveres de qué? Sí En el jardín, por lo visto Tenía Tenía como 30 cadáveres el tipo ¿30 cadáveres de personas? Hombre, claro No van a ser de De lagartijas ¿Quién sabe? Hay gente que coleccione cosas muy raras Pues no Pues este tipo tenía 30 cadáveres ahí Pero aún hay restos ¿Hay de alguien? No sé No he ido Es que nunca he ido aquí Tengo curiosidad Por esas movidas, ¿eh? No sé No es toda la cinta aquí De la policía y tal Terrible Terrible Toda la cinta aquí De la policía y tal Terrible Terrible Ah Hace ya tiempo que está abandonado esto Aquí tal Vaya gusto tenía, ¿no? Vaya Aquí también hay restos de sangre ¿No? Lo ven en el En el árbol Terrible Le malaba el burger, ¿eh? Por lo que veo Bueno, por aquí ha pasado Todo tipo de personas Dice que aquí Dicen que aquí Había así una fila Enorme Y que el tipo, claro Sí Porque el tipo, claro Por lo visto Escondía el olor Con Con las tuberías, ¿no? Que decía que estaban malas No sé qué Terrible Y desde aquí Si miras al lago Es cuando dicen Que ves el sombrero Y eso Irina, ¿qué le pasa a ese? Es por aquí, creo Por aquí Por donde se subía Desde aquí, ¿eh? Sí, sí, claro No puedes Desde ahí, sí Ya, pero desde ahí también se puede Sí, bueno, pues inténtalo Se llevan media hora intentándolo Llevan media hora Llevan media hora Buah Como se va aquí Desde aquí el lago Eso es espectacular, ¿eh? Pues dicen Dicen que por ahí Es por donde Vaga el El Sombrero ese Sí Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? El tío que... Ni idea Pobre mexicano No sé Se dice que se te ha visto Por el lago vagando Dice que se escuchan Como unos sonidos Raros así Cuando vas por la orilla Y que a veces se escucha Me vale merga, puto Vamos, vamos a ver Joder ¿A dónde fuiste? Jajaja Terrible Terrible ¿Ves? La leyenda te está Te está tirando al suelo, ¿eh? Bueno Por vacilar la leyenda Yo no digo nada La leyenda te ha tirado al suelo, ¿eh? No, la verdad es que son unas vistas espectaculares Y si yo fuera fantasma También me quedaría por aquí También te digo Esto es muy bonito Aquí dices Por esta orilla Vamos a ver Sí, ¿eh? Me voy a quitar los zapatos No voy a ser Nah ¿Para qué? Bueno, son botas Madre o sea Increíble Pues escogió bien el fantasma, ¿eh? Se ve bien Hostia, no Y tanto Me cago en la puta Lo que pasa es que con este viento Mala en verga, putos ¿Has escuchado algo, tú? He escuchado algo como... Pero de fondo No he escuchado algo muy claro La verdad Y puede que sea más algo sugestivo que... Puede ser que lo estemos pensando nosotros Que lo vamos a escuchar Y que realmente no escuchemos nada Mala en verga, putos ¿No oyó eso? ¿Lo qué? ¿No lo escuchó? No, antes sí Ahora no ¡Me valen verga, putos! Pues yo lo he vuelto a escuchar Y esta vez muy cerca Pero tú no tendrás raíces mexicanas Eso algo Yo no Y yo soy de Springfield Hostia, que me mojo ¿Y qué? Es agua Piense que antes te has mojado de caca Que es peor ¡A la en verga, puto! ¡A la en verga, puto! Ahora sí ¿Lo escuchaste? No Yo lo he escuchado muy cerca Pero ahora no Ven aquí Ven aquí Si tienes putos cojones Verga, puto Ven aquí Ven aquí Me va de tres kilómetros De pito, güey Hijo de puta Ven aquí Si tienes huevos Ven aquí Te estoy aquí esperando Con mi nueva milímetros ¿Me entiendes? ¿Tu nueva milímetros? Mi nueva milímetros Con mi nueve milímetros Hostia Ven aquí Tú Puto panchito De mierda No le esperen a puta ¿What? Mierda Joder, es que aquí no se puede ni cagar a gusto No, no, la verdad es que no Y te acabas de hundir ahí Una falsa alarma, chicos 10.55 Nuestro 10.20 10.4 No se puede ni cagar, tranquilo No, no, la verdad es que Además No sabe Hombre, Ford Hola 10.55 Además no sabe No sabe que No sabe que hoy es día de muertos Son falsa alarma 100% 10.4 Oído ¿No sabe que hoy es día de muertos? Intento de robo Joder, vaya mierda en el sur ¿No sabes que hoy es el día de los muertos? Hoy Sí El día de los muertos Por eso probablemente Se te habrá manifestado el espíritu Pero yo no lo he escuchado, ¿eh? Yo para mí que tú estás loco Yo escuché algo así como No vales un euro Acabo unas cosas que tenía que hacer Y me pongo de servicio 100% con ustedes No vales un euro, puto O algo así, no sé O putas a un euro, puto ¿Cómo que no vales un euro? ¿Qué? Tu puta madre Que no he tocado con nada Que nos está persiguiendo el hijo de puta Hijo de puta Ven de cara Ven de cara, mexicano Ven aquí Panchito Guadalupe Ven aquí Lo vas a cobrar más Yo no digo nada Que no había nada Que no había nada Que no había nada Pues Los mexicanos Ese mató a 30 Lo mismo muerto Mató a 31 Me cago en la puta madre Me estoy cojonando, ¿eh? Yo no digo nada Pero que me ha Me he chocado contra nada Bueno ¿Cómo dices que se llama el hijo de puta ese? Que no lo sé Que yo no lo sé Me vales tu verga ¿Me escuchas? Me vales verga Una verga me vales Tres kilómetros de verga Vale usted Te va a matar, ¿eh? Te va a matar, ¿eh? Joder Tres kilómetros de verga Me cago en Dios Hoy voy a ver a que me echen Me lean en el futuro O que me echen... Terrible, ¿eh? No hay código maldición O algo así Código M Código M Hostia Te quiere matar el mexicano, ¿eh? Me quiere matar el puto mexicano Lo has perturbado A mí no A mí no A mí no Yo no lo he provocado No, no, no Yo no le he provocado Una mierda Yo te dejo poner al tío ahí Y yo me voy Hasta muy buena, Collins Ja, ja Yo me meto Si es un vivo Si es un no muerto Ya no lo puedo matar Para salvarte Ahí te quedas tú, ¿eh? Ja, ja No, no No, no Lo mismo me salvo yo, ¿eh? Te he cuidado Debe mo' dan el clavo Y te mata a ti solo Ja, ja Yo no Yo lo he respetado en todo momento Eso no hemos sido nosotros Eso no somos nosotros Lo he marcado por ser caso ¿Necesitan apoyo? ¿Necesitan apoyo? ¿Algún tipo? ¿Por los disparos? Pregunta en el otro No creo Son bastantes Eh, ¿necesitan disparos? Disparos, digo ¡Apoyo! Shaky, no, 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 no Gracias Aquí el Serish Vakim ¿Necesitan 10-30 euros En sus disparos? No Pero, pero, pero ¿Y este? Punto delante, punto delante Apague el motor Agente Vaya, hostia me ha dado Las cérvicas Les hago la puta Gafa las que le hacen falta a usted, agente Gafa, dije ¡Hostia! ¡Ay, que se espere, coño! Espérese, hostias Manténgase dentro del vehículo Bajo yo, no se preocupe ¡Ay, me ha reventado, agente! Vale, sí, le hemos reventado Pero seguro que usted después le... Pero por la noche... Venga, salga, por favor, del vehículo Me ha reventado, agente Pero luego... No, no, señor En tu casa, pipa, pum Yo le he sido un golpe muy fuerte Y vais sin luce, eh Vale, te lo repito Sí, sí Dígame TNI, carnet de conducir Y papeles de la conducción ¿Me bajo o qué? Hombre, claro Manténgase dentro del vehículo Es que tengo la cartera En el asiento trasero del pantalón Y tengo que salir para poder sacarla No, se levanta un poquito el culo Y ya está, no hay problema Pero... ¿El coche es suyo, señor? Esto no me parece a mí que no me está escuchando Ah, vale, vale, vale Muchas gracias por los bitazos, vinito ¿Señor, el coche es suyo? No, señor Ah Muy bien ¿De quién es? No es mío, pero tampoco es robado Si lo que más me gusta no está cableado Estaba en mitad de la carretera Vale, pero de quién es... Vale, que de quién es... Que de quién es... Ah, vale Pues es robado No es robado, agente ¿Cómo que no? Si no está cableado ¿Cómo que no? No, así contra el coche Venga Levanta la mano, por favor Levanta los brazos Mira si puedes tú Que tengo fallo mental ¿Me muevo? ¿Quiere que me mueva? Está, ya está Ya está No te preocupes No, no, ya está Es por el coche Es por el maletero Es por el maletero, agente Que ya está Ya está Tranquilo No lleva nada encima Es ilegal, no se preocupe No llevo nada No, pero la denuncia te la vas a comer Y el coche no lo encantamos Muy bien Pero, agente Ese tono de impertinencia ¿A qué viene? Si se puede saber ¿Qué tono de impertinencia? Nadie le está faltando el respeto El suyo, el suyo, agente ¿Pero por qué? Yo cometí un crimen Todo lo que tú quieras Pero hábleme con educación Pero si te hablo con educación ¿Cuál? Parece que está hablando usted Con el compañero de su barrio En la puerta de su casa, gente Hábleme con respeto, por favor Vale, disculpe Pues la denuncia Gracias Eso está mejor Vale, por favor Pues la denuncia te la vas a llevar igualmente La impertinencia Tú te la vas a comer igualmente también Desde luego Señor, por favor No me sea impertinente Porque es que le he tratado con educación ahora Que es impertinente usted Señor, no se equivoque Que tenés radio activa No ponés ¿Qué pasa? ¿La gente? ¿Qué decía de la radio? ¿10-9? Nada, nada, nada Perdón Me culpo Yo nada Bien, ¿cómo era su nombre? Liban Perfecto Que sepa que tiene derecho Que sepa que tiene derecho A guardar el silencio Y no prestar declaración Si no desea hacerlo Y no presentar Ya no contesta ninguna de las preguntas De las que se le formulen Tiene derecho a no declarar contra sí mismo Y no declararse culpable Derecho a ser informado De los derechos De los que se le atribuyen Derecho a un abogado privado Siempre y cuando la detención No fuese enfadalante A los derechos que se le atribuyen Comida, bebida Si fuese necesaria Y un derecho a una llamada De los más A los derechos que se le atribuyen Han tenido su derecho, señor ¿Me dice por qué me habéis detenido primero? ¿Por qué me habéis detenido? Por robo de vehículo ¿Y si qué me habéis dicho? Te decimos Te ha cogido el radar A 157 kilómetros por hora ¿Habrá fotografía no De la captura de radar Agente, ¿verdad? Exacto Efectivamente Gracias ¿Zapallo? ¿Cómo que zapallo? ¿Cómo que zapallo? ¿Un vinito barato del uso? ¿Cómo que zapallo? Y agente Creo que se ha equivocado usted En el artículo que ha elegido ¿Qué? Que se ha equivocado En el artículo que ha utilizado No es robo, es hurto ¿Y quién le dice Si todavía la multa no se la ha puesto? Porque me ha acusado usted verbalmente ya Me lo ha dicho oralmente Vale, ok No he utilizado Pero no he utilizado Ningún artículo No le he dicho artículo Dos punto tanto Vale, pero no le he dicho Artículo tal, tal, tal No le he dicho artículo tal, tal robo Le he dicho Que se le acusa de robo Vale, dígamelo 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 a diferencia de robo y hurto Un robo Supere una cantidad Estipulada ¿Ok? Sí ¿Cuál? Es como es una Vale Vale, ¿cuál? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad? Buah, ni idea Ni idea Pues superior Superior a 400 Superior a 400 dólares Usted ha robado un vehículo Que vale más de 50.000 Por lo tanto es robo Es que yo no lo he robado Yo lo he volcado Lo he quitado No, 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 no Lo ha robado de la carretera Lo ha robado de la carretera Deja escuchar Deja escuchar ¿Qué robo? Igualmente ¿Qué robo? ¿Qué no? Vale, muy bien Que sí Le voy a regalar un diccionario Agente Sí No, me lo voy a regalar yo a usted Porque usted parece Lo que no sabe Que sí Sí, eres un listillo No pasa nada Sí, me sale el... El listillo usted Primero me dice una cosa Después me dice otra Sí, me sale... Sí, agente, gracias Ven por aquí Agente, ¿ha terminado usted Con el DNI y la licencia? ¿Se la queda? Ahora mismo Cuando preparamos todos los papeles Perfecto, gracias ¿Ves? Su compañero es un hombre agable Educado Tampoco te he preguntado Cordial No te he preguntado Pero yo se lo hago costar Para que le quede constancia Ya me queda constancia No se preocupe Trabajo con él todos los días Para que aprenda a tratar No, es que tiene que aprender de usted No, no, es usted Que sí No, es usted Que sí Que sí Que muy bien No sé No tendrá pareja usted, ¿verdad? Que sí Pues no sé Esa actitud Es que tu madre ya está muerta Por eso Agente, agente Agente Quiero su número de placa Ahora 30-45 Sí, sí Y llame un superior Que quiero poner una queja Porque esto ya sí Ahí lo tiene El mismo El mismo El mismo Yo no le he faltado A respeto En ningún momento Le he nombrado Ni a su madre Ni a ningún familiar cercano Ni a ha llegado a usted Vamos a lo último Bueno, muy bien Aquí hay cámara Aquí hay cámara Y quiero poner una De tipo La denuncia Póngala Sí, sí Llame un superior Llame un superior Si hubiera gente Su superior Pues se la pongo a usted Escúchame Vamos a hacer una cosa Vamos a terminar Con el papeleo este Que ya es bastante engorroso Y después Cuando estemos así Usted podrá Llamar a su abogado privado Como está No, no Yo quiero plantear Una denuncia Agente Vale Yo pago la multa Me pone la pena De multa Todo lo que usted quiera Pero Exactamente Quiero que me lleve Y me curse la denuncia Sobre su compañero Escuche Como usted dice Aquí hay cámaras Hay testigos Etcétera Cuando usted finalice todo Viene aquí Nada más al salir O lo que sea Y procede a denunciar Al compañero Vale Perfecto Agente Me puede decir Usted también Bueno No necesito su número Placa Pero como usted Está de presente Está testigo Para localizarlo Estoy Soy el multa Pero es que me da igual Estoy cansado ya De la gente Es que Es que me da igual Colóquese ahí En el fondo blanco Después Faltando al respeto Que si A mí me da igual Paso Paso Sí, sí Me voy a ir Al FB Voy a pedir el traspaso Al FB Hombre Y este hombre Es muy pesado Que se te ha pillado Robando Ya está Que no hay ningún problema Ya está No te rayes Que te han pillado Robando Ya está Que te han pillado Robando Que ya está Si hurto Que si Después va de listo No es que Para hurto Hace falta Que sea Más de una cuantía Le he dicho Que ese coche Está valorado En 50.000 Y que Para ser robo Tiene que ser 400 Pues ya está Te lo he explicado Ya está Cierra la boca Ya está Tío Eres muy pesado Eres muy pesado Ya está Tío Eres un ladrón triste Hombre Claro Claro O sea Hay diferencia De tres hurto Vale Si La cuantía Ok Pero Se te va a comer Cárcego Lo he pesado Ya se lo he dicho Que Me he pesado Señor Si Dígame Si está hablando No lo oigo No está con la tabla No se preocupe Está concentrado Te cuento Actualmente De lo que se te acusa Es de Robo de vehículo Y Una multa de tráfico Que fue por la cual Se te ha parado Es por Circular A 150 y pico Kilómetros Por hora Vale Ok Hasta ahí Perfecto Ahora le van a llegar Al móvil Pueden pagarlas Ahora O después Muy bien Y ahora puede Ya que hemos terminado Ya puede cursar Mi denuncia Gente O cuando cumpla Mi pena Cuando cumpla Su pena Igualmente Le recomiendo Que Ya que yo he estado En el acto Si Si No A usted Lo voy a A usted Lo voy a citar De testigo En calidad de testigo Yo la denuncia La voy a hacer Y ante un subsuperior Entre el comisario O el cherry O con quien haga falta A usted lo quiero nombrar Porque usted estaba adelante Y por supuesto Las grabaciones De la cámara también Porque esto es inadmisible Indadmisible Que usted lleva Todo el rato Por Dios Que no Mire Yo no le falta Ni al respeto Ni a la educación Ni a la educación Usted me ha dicho Usted me ha dicho Aprenda más Haga no sé qué No sé cuánto Señor Está faltando en mi inteligencia No decir Que el respeto No vaya a decir No Los límites De la educación Una cosa es la educación Y esto es respeto Señor No Usted puede ser todo lo Que me da igual No es habilidad social Sí Bueno Pues nada Pues nada Pues muy bien Sí Deberías de hablar Simpsons y Collins Sí Predica con el ejemplo Si quieres respeto ¿Vale? Sí Predica con el ejemplo Eso para empezar Eso para empezar Yo no soy ningún Predicaba yo Te daba sujeto Verbo y predicado Sí Joder Mira El respetos Te van a llamar El respetos Sí Quiero todo el mundo Buen 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 dato Te aventaste Está A ver A tomar por culo No está Qué parada Qué típico Tío Pesado Tiempo Citar las cosas Aquí Con que las llegues En esta caja Ya está Después ya las coges Al salir ¿Vale? Perfecto Gracias Gente Perfecto Gracias Gente Venga Que le vaya bien Que le vaya bien Y usted también Con la condena Que pasa el tipo No siento Collins Yo no estoy hecho para esto No te preocupes A mí me da igual Declara lo que tenga que declarar El tipo El tipo El tipo también que es un falto Yo no he escuchado nada A mí me da igual Collins Si es tu trabajo No tengo problema Es tu trabajo Collins Tienes que ser legal O sea Tienes que decirlo Dilo Soy lo suficientemente Maduro Como para afrontar Que ese tipo es un gilipollos Y que me ha tocado los huevos Y ya está No hay problema Pero que le dijiste Y es que no lo escuché a eso Nada pues Que me dijo Que seguro que no tiene novio Y ha dicho Creo que es la pizza Hay alguno que le gusta ser listillo Ah sí Después dice lo de hurto Y cuando le digo Lo que es un hurto Y lo que es un robo Dice no Pero es que Estaba en la carretera Claro Y no es robar ¿No? ¿Es tuyo? No Pues es robo Ya está O sea ¿Qué cojones me estás contando? Entonces yo me encuentro Una bici Que está parada En una acera En un escaparate La cojo Y no es robo ¿No? Pregunto ¿Y esta borracha? Pues no sé Es robo Él tiene derecho A un abogado Ya que no estuvimos Cuando robó el vehículo Y ya está Que no le dé más vueltas Si es que Es que son tristes Se les pilla Y son tristes Tío Es que Bueno pues nada Pues va a insultarme a mí Que si No sé qué No sé cuánto Pues ya está Pues mira Ahora se ha callado Pues que se ha callado Ya un mes Y ya está Tío Es un pesado Es un pesado Y que le ha de Tiene que estar 20 meses Pues ahí Que se lo va a pasar La actividad Y la de robo Claro Es donde coño es No es ser una puta alerta Que te queda claro No, no, no Ni una Ni una Pero ni una Voy a pedir el traslado al sur Yo me voy al FBI ¿A dónde? Al FBI ¿Y ahí tú crees que tienen movimiento? No Van a tener el mismo que nosotros Solamente que se van a poder mover Por norte y sur Se pueden mover de incógnito Todo lo que salga a los huevos Y si insultas a una persona No te van a hacer lugar De Oye es que son sociodanos Es que Hasta la polla ya Voy a pedir mi traslado Hasta más por el culo Y luego que el capi te lo den No, no me lo va a dar el capi Supongo que no ¿No me salen en el chip? Ahora sí Tarde de encargar un poco No salís en el chip Espérate un momento Que me voy a poner al otro lado A mí me salí todo el mundo Ahora sí Joder la puerta de atrás ahora No hombre Mira, mira la de coloris Vamos a la última alerta A ver ¿Crees que vendrá para acá? Ten cuidado con gente Con el pelo de color Bueno Vamos a ver Mira si no era el coche blanco ese Que fue a toda velocidad Sí, le estoy intentando seguir Es esta, ¿no? ¿El de negro? ¿El coche negro? ¿O me lo estoy inventando? No Creo que fue el de blanco Bueno 10-4 Vamos para allá Adelante Puta puerta de mierda Déjalo No lo estoy ni mirando Dirección norte Dirección norte Esta señora Dirección comisaria La cierre Dirección paleta Uff, está horrible Me iba a bajar Ahora me pongo el servicio Perfecto Sigue recto Sí, tiene que ser este No para Ubicación muestra Golpea un coche Y este en el aire ¿Qué? Terrible Es lo que sí ¿Acabais de pasar para el lado del tulver? Harry Potter Acaba de parar Estamos al lado Estamos al lado Deberíamos antes de hacer binomio usted y yo De endemonear los coches Sí, ¿verdad? Sí Ahí está Ponte detrás Ponte detrás Bien, ¿y usted? Muy bien El caballero que la acompaña, ¿quién es? Mi tío ¿Es su tío? Buenas Señor ¿Qué tal todo? Es un poco callado Ah Sí, no Se le ve calladito al señor Sí, sí, sí ¿Y cómo se llama su tío? Si abre la puerta por aquí No saldrá corriendo, ¿no? Porque con felicidad su tío Y si lo saca del coche No, no, si yo no lo saco Si digo, si yo abro solo la puerta Pues no sé, inténtelo A ver Mira Pero caballero no lo saca Mira, hasta se ha caído Mira Mira, mira, mira No quiere saber nada de ti Pero, madre mía Y la llevaba secuestrado ¿Cómo que secuestrado? ¿Mi tío Jacobo? Sí, pues su tío Jacobo ha dicho help Help, help Pues sí Lo acaban de sacar del coche La fuerza, caballero ¿Qué fuerza? Yo lo he visto que estaba Con los brazos cruzados Mi compañero Bueno, Harley Quinn Puede salir del vehículo Si está en amable ¿Cómo que es Harley Quinn? ¿Es suyo el vehículo para empezar? No ¿Y quién es? Ah, mi vida Aquí está por ahí gritando help, ¿no? ¿Cómo se llamaba su tío? ¿Jacobo? A ver, vamos a gritar ¡Jacobo! 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 No, no me parece que a mí que Jacobo no vuelva Sí, claro No, Jacobo no vuelve Jacobo Se los entrega No, Jacobo no vuelve Jacobo me parece que ya no vuelve Ahí tiene mi licencia Y ahí ni... De ahí ¿Qué mira, caballero? Lidia Sí, sí Ucrania Hostia Así es ¿De qué parte de Ucrania era? Odessa Yo de Privyat No conoce Privyat No Yo solo sé que Privyat es hola en rusa ¿Cómo? Privyat, idiota No sabe ni... Madre Privyat es donde está Chernobyl, ¿no? Sí, señorita Sí, Privyat es otra cosa, claro Maldito Jackie No sabe ni dónde viene, gilipollas Este tío tonto Menudo ruso Ucrania Sí, ahora te vas a poner tiki-miki, cabrón, Ucrania Dici, no sabe ni dónde es Me cago en tu puta madre No sabe ni dónde es Por favor, atenderla Que yo no puedo Dígame Este coche... ¿A quién pertenecía? Y pues a mi tío que estaba aquí ¿Cómo se llama? Jacobo Sí, un nombre muy común en Ucrania Escucha Jacobo Ucraskovich No... No pertenece a este vehículo, ¿vale? ¿Cómo que no? No Y igual ese no es el apellido de mi tío, ¿eh? Tampoco ¿Cuál es el apellido de tu tío? Vale, se va a tener que venir detenida con nosotros Es que de hecho el nombre es... Aquí a toda la malla, ¿dónde estáis? Vale ¿Cómo ha sido contra el coche que vamos a proceder a cachar? Aquí Vale Lina, toda suya No me quité los sándwiches No me caballero Señorito Vale, pues... ¡Caballera! ¡Caballera! ¡¡Caballera! jajaja no puede ver que no puede ver jajaja 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 caballera quien coño se ha suscrito Vicente tres meses ya que es muy grande caballera Vicente claro que esta mal dicho cabrones señorita caballera dice caballera caballera dice caballera no esta bien dicho no no eso es hijo de puto el yaquif no sabe ni de donde es yaquif ha dicho caballera estoy un poco hoy yaquif le acaba de decir a una señorita póngase contra el vehiculo caballera jajaja 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 son compañeros para esto eh si tambien si señorita estoy cansado después de... soy el que mas trabaja de toda la malla si 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 el que mas come hijo de puta además da casualidad que el comer da sueño simpson te he dicho que vayas a la puta radio bravo que ustedes haces todavía aquí estoy en H50 informando informando jajaja jajaja informando eh soy el informante ajajaja que buitia quiere simponiar uno gordo 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 dale 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 ufff terrible eh terrible ¿Qué pasa, informante? Aquí estamos Espera, espera, no entres No entres, no entres Uf, terrible, ¿eh? Derechos Entendí otro Uf, terrible, ¿eh? Déjame recoger aquí Qué guapo ese coche ¿Cuál? Ese ¿Cuál de los dos? ¿Cuál crees que es el mío? ¿El tuyo? Ninguno, no tengo dinero para pagar ninguno Este es el tuyo Joder, está bonito Claro, la gente de dinero Yo le haría un tuneo ¿Se lo hago? ¿Qué? ¿Le hago un tuneo al coche? No me jodas No has tuneo un coche en tu vida, Simpson No has trabajado nada Más que tú, muchacho Más que tú ¿Tatrushkis, ya el coche? Uh, sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, Tatrushkis, ¿eh? Uh, sí, ¿eh? Tatrushkis el coche, ¿eh? Tatrushkis, ¿eh? Tengo una reunión ahora Así que vengo en un rato Joder, no paro hoy Sí, una reunión Sí, una reunión Sí, teniente Me va el telepizza Mira, mira los oveos cayendo Mira, 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 mira No se te escucha, ¿eh, Collins? Pero mira los oveos cayendo Mira, madre mía A ver Ahora Ahora Perfecto Vámonos, cerdo Vámonos Priviet ¿Qué digo? Que es Priviet Sí, sí, sí Ah Aquí el agente, Deni Resignación Caballera Es que Qué grande Dale, caballera ¿Y yo estoy gritando? Hasta que se le incorporo a algún compañero Pero está el agente Caballero Caballero, ¿eh? Terrible Terrible Miren, 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 miren Cuidado, cuidado, cuidado Accedente, terrible M30 Priviet Priviet, es Pripiat Es que me cago en la puta Priviat No sabe ni de dónde viene Y lo peor es que la quería pillar, ¿sabes? Sí, sí, el que además lo dice es muy seguro de sí mismo Yo soy de Priviet, no lo conocerán, ¿no? Me cago en tu puta madre si no sabes ni decirlo bien, desgraciado El chico que está en el caracol, ¿puede salir ya? Sí, sí De hecho debería de estar ya más que suelto ya Iba a decir más que salido Estamos hoy un poco, ¿eh? Ahí estamos un poco priviando Estamos un poco priviando Ahí sí se va a poner a hablar despardañado Sí, bueno, que hable Bueno, otro más al bote Ah, mi lista Sí, no hay problema Yo la lista la tengo De todos los que me quieren denunciar Tengo una gran lista No hay problema ¿Sabéis cuál es el problema? Es que mi problema sois vosotros Porque vosotros sois demasiado blanditos Ese es mi problema Pero no os culpo ¿Tú crees? Sí Bueno Tened en cuenta que vosotros representáis a cojones, a los chelis ¿Has visto el freno de mano? ¿Cómo va? ¿Y si os van por ahí vacilando? ¿Y esto con la cara pintada? ¿Tú crees que lo vaya a traer a la autora? No sé ¿Vas a atropellarlo? Cuidado Ahí Apaga el motor, apaga el motor Gasoil hombre, que no es gratis Pensé que estaba apagado ¿Está apagado ya? Sí, ¿no? Sí, sí Ay, de mi llorona Qué bonita Mi llorona De azul celeste Es tatuaje Me gustaría ver Disculpe, señorita No, no es nada Tranquilo ¿Es tatuaje? ¿Es tatuaje? Sí, sí Joder Le importa si me acerco para verlo Claro Navajas Escúchame Última vez que te doy el aviso Habla un poquito más alto, por favor ¿De qué sería ahora? Escucha Es que navajas, después se cae el techo Y vais a denunciar al ayuntamiento Que si se ha caído Que si no sé qué Que si no sé cuánto Sí, dígame Sí, claro Como yo peso ciento Otra denuncia para Ya, ya, ya Estoy recolectándolas Se va a caer el tejado Ya No es que usted piense 120 Es que si os subís 17 en el tejado Pues ya me dirás ¿Qué pasó? Si navajas se lió otra vez Pero es que se va a liar, chacho Si te va en el tejado Me está echando la bronca Aquí dice que me va a multar El payo este Multar no Te estoy diciendo que la próxima que te vea Te multo Porque te lo avisé antes Y me dijiste Ya, ya Te avisé Hace ya tiempo Y me dijiste Ya, ya Pero ya ahora Ya, ya Pues cojones Tanto ya, ya Navajas Pero que tienes Una obsesión con las alturas O como va Escucha, ve, chacho Pero que te molesta Que esté yo ahí arriba Me cago en mil muertos ¿Y que te molesta Estar aquí abajo? Pues que me raya la gente La cabeza Pues vete Vete que aquí hay que descansar Me cago en mil muertos Bueno, puedes descansar En otro lado ¿No? Me voy a tomar por el culo Después ¿Veis? Como vosotros le dejáis mucho Pasar ¿Veis? Como vosotros sois Sois mi maldición Vosotros Ahí va Ahí va Me he tirado dos hostias Ya verás Como no vuelvo a subir Pero esto me está tú Ahí va Ahí va Pero tú O sea ¿Tú lo ves normal? Bueno Ahora por lo menos No está arriba Ahora está aquí El piso medio Pero Es Yo no entiendo Yo no entiendo El SPT de mando Para el SSD Tío ¿Qué cojones te acabo de decir? En serio No bajas Tío Escúchame Pero de que me dejes tranquilo En el 10-20 De la autopista De la enseñar En dirección norte A un pequeño operativo No bajas Te lo estoy diciendo Totalmente en serio Tío Pero tú lo ves normal Si no es que moleste Es que os subís 27 después En el tejado Es que joder Es que por vuestra seguridad Es que después Pasan las cosas Y una desgracia Cojones Después la culpa De la policía Es que no lo entendéis Teo Pero es que va a ser De la posi Ahí va Ahí va Es que no lo entiendo Mil muertos No ¿Dónde sabe? ¿Dónde? Está aquí Está aquí Vale Te estaba diciendo Que te iba a rajar Este Bueno Que me raje Le meto después Un porrazo ¿Verdad? Tú A ver Que le quitan a la raga Madre mía Es que no lo tengo Ok ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde quieres? Para la muerte misma ¿Para qué te llevas a este? Pues ese se viene con nosotros También a la muerte Se viene ¿Y este? ¿Y este? Mira este ¿Quién era? Ah vale Cojones Que es uno de los nuestros Vale Oye Oye ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Demárcame tú algo O dime ¿Para dónde vamos? No sé Tira por esta carretera A ver si hay alguien ¿A minería? Tira Parece que aquí no hay nadie Pero vamos Ya te lo digo yo Pero vamos Nunca he pilotado uno de esos amarillos ¿Cuál es? ¿De esos grandes? Sí Pregúntale si te dejo ¿Vamos? Vamos Abajo Que estará el capa atrás Aquí habrá alguien Al lado Mira la oficina Coño Pregunta Te voy a quitar el coche De aquí Porque si no Candy Chuga Ay meleña Chicas Mi candy Guapa Está aquí la candy Al lado mío Está aquí Mi candies Está aquí Mi candies Te han dejado Me dijo Sí Pero que no lo mueva mucho O sea Hostia ¿Qué haces ahí? Dale 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 Te ha quemado una foto Espérate Te saco la foto Desde aquí Espérate Dale marcha atrás Que te voy a echar la foto Montado Vale Sí La tienes Aquí en el lateral Espérate Muchas gracias Señor Esas dos Informo Trago yo Vamos a realizar Un 10-10 No me veo Muy fino Conduciendo Así que Me voy para abajo Para el sur A ver qué pasa Incapaz Buen servicio Nada Que este estaba Empeñado En subir al coche Buen servicio Y le ha pedido permiso Aquí al capatazo Uy La tienes Te la he pasado El móvil Ah vale Perfecto Vamos Bebé Si no me llegó nada Me pasaste la de cuando estaba No La de arriba La de arriba De esa A ver No se sabe si estoy en un tractor Se intuye por el amarillo Cojones O tú en tu casa Que pasa Que tienes la puerta De un tractor Para sacarte fotos Bueno Me pongo un filtro 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 caballera Vaya Vaya foto Tú no te ganes la vida Sacando fotos No Pues ya que no Tener a estar si lo dejes ahí Y un tejado ¿Cómo? Sí, sí Entre tú Denise Y no sé quién más Denise Denise también Qué fuerte Sí, pues era yo Qué fuerte Ostras Ojo ¿Quieres que me acerque? Aquí, aquí Voy a hacer un 10-10 Collins Quedas de H50 Buen servicio Yo lo acompaño Buen servicio Tenga suerte Caballeros Caballeras Venga caballera Suerte Por Priviat Priviat Ya estamos Con el chistecito ¿No? Uno se equivoca Ya estamos Con el chistecito No sabe ni De dónde eres Jagif Bartolomeu Cállate Bartolomeu ¿Ves cómo te has equivocado otra vez? Que es que Bartolomeu Que tiene la La boquita floja ¿De dónde viene el nombre de Bartolomeu? Bartolomeu es francés Aunque debo de admitir Una cosa Me da igual No me empieces a contar tu vida Es que a ti no eres Que se me ha quedado la radio pegada Gilipollas Pobre Colin Suerte Colin ¿Ves cómo te equivocas siempre? Lo que te decía ¿Tus padres cómo se llamaban? Mi padre O sea Mi madre Marsh Y mi padre Homer Homero Mi padre Homero Y mi madre Margaret Pero le decían Marsh ¿Y dónde trabajaban? Mi madre ama de casa Y mi padre Es que era pluriempleado ¿Y eso? ¿Y eso? Éramos muchos Bueno Muchos Tres hermanos Y claro Tenían que buscarse la vida Joder Le pegaba todo Vamos Yo en realidad no me llamo Bartolomeu En realidad Debo confesar que me llamo Bartolomeu Pero que da más guay Me cago en la puta Bartolomeu Bartolomeu Me cagan en mi puta madre ¿Y dónde te habías sacado el carnet? Bartolomeu No me lo he sacado Me parecía No hay nunca Un examinador Pues no me lo he sacado Bueno Mejor así Por lo menos así Tienen la duda ¿Y no te gusta el nombre de Hugo? ¿Hugo? No Además tuve un primo Que era como mi hermano Pero Realmente era mi primo Que se vuelve mucho tiempo No sé para dónde estoy yendo La verdad Para un sitio con metralletas Sí No los abre en verdad No Aquí no nos van a abrir ¿Qué nos van a abrir? ¿Cómo suena por aquí? Mira, mira, mira Parece que vamos a todos ¿Lo llevas en demonio? Creo que no Me encantan esos coches Las jeepetas Sí Pero las de camuflaje Como decías que era Hugo, ¿no? Tu primo Sí Se hacía el mismo corte de pelo Decía que si éramos hermanos y ameses Increíble Terrible Una historia que se montó No, no El pobrecito Lo encerraron Con un psiquiátrico Joder, pues sí que tienes historia Una familia peculiar Pero humilde ¿Y cuánto tiempo estuviste sin Springfield? Hasta los 12 años A los 13 me mudé Y a los 14 Entré en el correccional Preventivamente, claro Porque después a los 15 ¿Y cómo es que te viniste, joder? ¿Por qué no te quedaste sin Springfield? Ah, porque mi madre decidió Separarse de mi padre ¿En serio? Mi padre al fondo era un alcohólico Y bueno A mí me maltrataba mucho Y a mi madre también A mis hermanas pequeñas Siempre me andaba agarrando el cuello Y las cosas Y amenazándome mucho a mi madre Pues en el fondo Después siempre gritaba mucho Era muy testaludo Gastaba el dinero en las estupideces Y eso que supuestamente Era pluriempleado por lo mismo Porque no teníamos dinero Pero es que se gastaba el dinero En cualquier dontería Joder Vaya historia, tío No, sí Yo ya te digo Yo andé mucho tiempo Con Con Siendo un pequeño vándalo Por así decirlo Y Coño Tiene que irme de tirar Y eso ¿Y cómo se te dio Por estudiar química? Porque cuando asesinaron a mi hermana Porque me inculparon Incluso pusieron huellas dactilares Que hice un montón de pruebas circunstanciales Hacia mí Que no eran Evidentemente Ciertas Yo creo un toquecito Lo empujamos suavemente Mira, funciona, ¿ves? Funciona, funciona Perfecto No hemos dañado a nadie Chácalo, chácalo tú Ok Vamos Sube, sube, sube Ah, acelera, acelera Acelera, acelera Pero ¿y ese? Un toquecito antes Pero ahora ya lo has Pero yo lo veo de pie Hermanos Pues menos de historia, joder Mi hermana ahora es abogada en la ciudad Y iba a postularse como alcalde a no sé qué condado Porque trabaja mucho fuera Mi madre volvió a Springfield después de lo de mi hermana Y iba y venía ¿Padre? Ah, mi padre no sé ni dónde está La verdad ¿Y no te gustaría volver a hacer las paces con él? Pues no Porque mi madre siempre ha luchado por sacarnos a flota a mí y a mi hermana A mis hermanas Incluso cuando mataran a mi hermana pequeña Pues se desentendía un poco Entonces Me da igual Yo cuando de pequeño no tenía nada que ver con lo que era ahora Yo ya te digo Pero por eso aún Cuando me cabreo Pues aún sigo siendo el mismo gilipollas de antes Y no tienes ningún hobby con el que te des estreses No sé Montar a caballo Montar en skate No sé De pequeño De pequeño me gustaba el skate Pero cambié el skate por el boxeo Dentro del 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 reformatorio Y lo sigo practicando a día de hoy Pero ya muy Muy poco Vamos a ver Que hay aquí en el mercado central No sé si puede ser algo Que estamos dando vueltas siempre a lo mismo Sí Por mí sí Yo sueño con esta autopista Es que es terrible Yo no entiendo muy bien eso Necesito un chef De la LSPD Por abuso policial muy delicado ASAP Asap es asunas posibil Vamos Vamos a ver Marqué Vale Pero no es en nuestra jurisdicción Así que Pero necesitan un sheriff Un chef No un sheriff Igual es el nombre de un hotel No sé Ah bueno Pues pasamos Si es allí en el norte No entiendo Un policián Policiatas etni Con las manos levantadas LSPD Pero y por qué hablan español Y en inglés No lo entiendo Por qué escriben español Y en inglés Vamos a ponerlo de radar Hostia Y si no estará hablando con el traductor No sé 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 Te ha puesto el radar Sí Acá te robaron un coche rojo Joder ¿Dónde? Ni lo veo A ver Espera No en el sur 5 kilómetros El mismo viene por aquí Ahora veremos Terminaba en 135 ¿Qué tal vais vosotros chat? ¿Cómo lo lleváis? Mis niños Chiquitos ¿Cómo lo está llevando? Todo perfecto Gucci Muy bien De pana Bien Hay un directo de luna Tranquilito ¿No? Todo relajado Bien fresca Y usted siempre ha sido de aquí De Los Santos O sea, me refiero Yo sí Me he criado aquí ¿En el norte o en el sur? En el norte En el norte Me crié en una parte de... Bueno, ahí en Sandy Tirando hacia las granjas ¿Y le ha gustado la granja siempre? Sí Digamos que siempre me gustó la tranquilidad Pero bueno Me mudé bastante pronto Viví un tiempo en la ciudad Conocí a unos colegas Y después me volví para el norte Con los amigos de siempre ¿Qué ha pasado? ¿Que en la ciudad la traicioné a algo algo? ¿Cómo? ¿En la ciudad le traicionaron o algo? No Bueno Conocí a una tía Que bueno No te... Esta moto, esta moto Dale 191 Lo pillamos, eh Sí Y giro indebido, además Vale Giro indebido Ahí está ¿Dónde está? Ahí Muy buena, señorita Hola Hola ¿Puedo apagar la moto? Y aparcar allá a la derecha Si está camable ¿Qué tal, señorita? ¿Sabe por qué la acabamos de parar, verdad? Que he girado ahí No solo por eso Nosotros le hemos parado Íbamos detrás suya Con las sirenas Porque ha pasado Por alrededor A 191 kilómetros por hora Ha batido el récord Del día Y bueno Y por el giro indebido Es tan amable De dejarle La documentación Del vehículo Y De conducir a mi compañero Sí, por favor Vale Perfecto A ver Amanda Luego Eh Buscar Personas Amanda Amanda Allen Buscar ¿Y por qué no sale? ¿Amanda? A ver Amanda Allen Vale Compa ¿Me puedes decir La matrícula del vehículo? Por supuesto Te digo Te voy cantando Ajá 3J V 797 I J ¿Y o Y latina? Latina Ok Vale Vale Dueño Amanda Allen Corresponde Perfecto Luego reporte Pues claro Pues claro Si no salgo El turno Entonces Vamos a empezar De verdad Que inútil Vale Bonita moto Por cierto Gracias Y bonito tatuaje Gracias Giro Es usted MS ¿Puede ser? De vida De vida Vale Perfecto ¿Y qué hace por aquí? Giro Pues se salió un rato Venía por un compañero A recogerlo Y tenía tono Exceso de velocidad No me da cuenta Velo Y de todas formas Mi compañero por lo que veo No está Se ha ido Pero mira Míralo por el lado positivo Ahora te vas con otro amigo Claro Un gran amigo Me va a acompañar Te va a acompañar Hasta que la pagues ¿Pero qué hace ese caballero? Dios mío Aquí es común Aquí la gente Se droga Y siempre se llama Mándale con Hostia Se onda que no vengo mucho por aquí Enviar reporte Reporte Buscar reporte Giro Un policía Tasset Mi Con las manos levantadas Lspd Alguien me puede explicar Estos Mensajes Giro Giro La gente No sabe escribir Mucha la vuelta La gente Ay Dios Suerte Sentenciar Ya la tiene señorita Ya tiene ¿De cuánto fue la broma? Dos mil cien Bueno hombre Lo que consume esa moto Tiene un acelerón Sí Dos mil cien Pero más que nada Porque iba a más de 150 Cuenta Muchas gracias por entenderlo señorita Hasta luego Alin Bueno pues nada Pero bueno Vale que me guste mi moto ¿Aló? Bueno por nada Por gracias Dale Dame Rompetechos Rompe ralph Rompe que? Rompe ralph ¿Has visto esta película? No Muy buena Se la recomiendo Vale Endemonía Cómo corre esto Madre mía Endemonía No va a tocho Y este No me lo pilló A mí A mí tampoco Pero era de un cementer ¿No? Sí No sé Creo que sí Y este carnazo Tremendo vehículo Es el que tiene ¿Cómo se llama? Ford Tú solamente tienes una moto ¿No? ¿Dónde me metes con el dinero? Pues ahí lo tengo en el banco ¿Cuánto tienes ya? Poco 70.000 creo No hay coches buenos Sí que hay Joder No hay El mío es la polla El tuyo es una puta mierda Masacro es la polla Masacro es una puta polla Mierda ¿Por qué? ¿Por qué es una polla? ¿Puedes dejar de comer yogur? Por favor No estoy comiendo yogur ¿Qué coño estás comiendo? Que parece No estoy comiendo nada ¿Por qué tengo que estar comiendo algo? Hombre Porque Cada vez que te hablo Me estoy comiendo un puré Me parece que te estás comiendo un puré Igual tienes a... ¿Cómo se llama? El mexicano en las orejas Sí, sí Ya, ya Ya No estoy comiendo nada No, qué va Cara al Zofaifo Que eres un cara al Zofaifo Al Zofaifo no A Zofaifo y Milhouse Es usted con sus gafitas Alfalfa Aquí no pasa ni... Escucha Aquí no pasa ni Cristo Joder No, yo quiero multar a alguien Y pegarle fuerte Quiero pegarle a las navajas Vamos a ver Mira, que te va que vamos al Yellow Jacky Está subido Mira, mira Es que no voy ni a entrar Le metes un porrazo ya Y lo tiras para abajo Es que no voy ni a entrar ¿Qué es? Ah, pues no El niña El alentamiento de hombre El niña continua Deja de comer cojones Doble línea continua Dale, dale Dale a este Doble línea continua Pumba Está castigada Ahora es que cruce Porque tiene que cruzar No, no Es que yo aquí Soy la puta ley Mira, eche el gollo a pollo El viejo gollo a pollo Por arriba Mira, a ver si no Sabes que se está cocheando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre mía ¿Estás viendo la cena? Acabo de pedirte perdón No quería pedirte perdón Así que volvamos Vuelve a empezar Vuelve a empezar Eh, perdona No querría Empujar el volumen Ustedes mal persona Has dicho perdón Decimos perdón Está mal Menos educados Capullos ¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis hablando con un hijo? Eh, patata Ay, no Capullos ¿Estáis hablando con mi voz o qué? Espero que no estéis haciendo la invención Hola, soy hombre casco ¿Qué es lo que les asusta? Callaos un poco Muy bien Estaba echando gasolina con mi auto Y entonces un mentico me dijo ¿Sabes que con tu auto podría saber para producir dinero a muchas familias? ¿Cómo? Es un video mentico Ah, pues sí Nice Eh, soy hombre casco ¿Quieres ser tu propio jefe? Y la estampada ¿Mi coche de antes? ¿Y el adelantamiento en doble línea continua? Buenísimo Quería llegar Eh, creo que el video es algo así como Ah, nice ¿Qué le gusta al socialismo? ¿Cómo? ¿Qué le gusta al socialismo? Efectivamente Cuidado que es ucraniano Claro Efectivamente No me acuerdo de cómo Espera, luego Nice Nice Tienes al gollo pollo ahí, eh No, el gollo pollo me da pena Te da pena Ya pago todo, ¿sabías? Sí, sí, por eso Ah, ya no te da pena ¿No te da pena a ti? A mí, bueno Cada uno por su lado No quiero tener que volver Porque me llevo un aviso De que están ustedes No hay ningún tipo de problema Tengo que hacer dos patrullas aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿No pueden estar dos patrullas aquí o qué? Y tres Mejor ha pasado algo Sí, hombre No Ah, vale, vale Nada ¿Qué ha pasado? Muchas gracias Cada uno por su lado Que tengan buena tarde De acuerdo Igualmente Igualmente ¿Y este coche que está estartalado? No sé Vamos a llamarlo ¿Es alguno de ustedes el vehículo? No Sí, es de este creo Ya tengo moto He venido con ella Sí, sí Perfecto Pues llámala luego entonces De acuerdo Llámala ¿Todo bien? ¿Doni? Todo bien ¿Qué ha pasado? Nada Estaba pasando por aquí Y ha venido el viejo ese Juan A decirme Que le había pegado el otro viejo ¿Y por qué se pegan entre viejos? No sé Pero como nadie ha visto nada Ninguno de los dos Tenía carne encima Se lo he dicho Que o hacían las paces O se venían los dos conmigo Bien, bien Bien hecho Ahí se han quedado Ya veremos si nos salían a usted Pues nada Tenga cuidado ¿Doni? Venga Hasta ahora Menudo Menudo Pantalón lleva El compi ¿Quién? ¿Doni? No lo he visto ¿Qué pasa? Parece barrendero Ah bueno Pues me gustará ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el problema es que Os dan libertad para coger ropa Y coger la menos adecuada Cojones Habló el otro El del Taforio El de las rodilleras ¿Tú me has visto a mí acaso Con mi ropa Seleccionada? Sí Te he visto Te he visto ¿Cuándo? El otro día ¿Qué el otro día? ¿Cuándo? El otro día Cuando me enseñaste Los tuyos Que parecías un chapero ¿El qué? Parecías un chapero Con esos pantalones Con rodilleras Pues no Pues te equivoco Ya sé yo por qué llevaba el rodallín Ya sé por qué llevas rodilleras Muy bien Muy bien Claro que sí Cojones Perfecto De puta madre De puta madre Encima todo se les escucha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada Pues todo drogado ¿Qué pasa? Carajo No te denuncias más a la lista ¿Por qué? A ver A ver ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿La mon? Señores Por Dios Más cuidado Hombre Más cuidado ¿Cómo más cuidado? Pero si habéis entrado a 200 A 200 no Entraba a 5.000 por hora Si ustedes iban a 5 seguro ¿A que sí? Sí Suavecito Sí Suavecito Ya muñeco era Ah venga Bueno a ver Vamos a probar los muñecos que quedaron ¿Quedaron muñecos de verdad? Sí Sí Estamos viendo muñequitos A ver La moto vale pa' algo Voy a darle aquí a ver si Ah vale Ah vale Ah vale Si yo quiero una indemnización Por lo a ver Si yo quiero un Ferrari Que indemnización y que mierda señor Si usted también iba rápido Ferrarito lo tienes Entonces Si yo voy a denunciar Vale Joder que pesado Denuncie lo que usted quiera 3045 señor Venga hasta luego Vale Voy a denunciarlo ahora mismo Si A denunciar Pues nada Otro tonto que va a denunciar dice Otro tonto que va a denunciar dice Es que madre mía Es que Madre mía Ah no si yo tengo un chaleco Madre mía Otro tonto Otro tonto Que va a denunciar dice Ay madre mía ¿Quién quiere denunciar? ¿Pasí un sol? El tonto El tonto que dice que va El tonto ese que dice que Que iba Suavecito Y se ha estampado contra nosotros Pues si se ha estampado ¿Qué quiere denunciar? Claro que va a denunciar Si es que es lo que estoy diciendo Que Bueno Es que madre mía Es lo que estoy diciendo ¿Qué cojones va a denunciar? Lo que si Os veo el patrullo un poco hecho mierda Pues yo lo veo perfecto Aparte Usted se acaba de chocar con el patrullo Tampoco se ha dado cuenta Y aquí no pasa nada Es que me cago en la puta ¿Está arreglado ya? Si, si, gracias Nada Venga hasta ahora Te da cuidado por favor Queda presente Me da igual Sin menudo Soblapollas Que te digo Encima será culpa mía Que sea gelapollas Y destape contra mí Y aquí está detrás ¿Quién está detrás? El gollo El gollo tronche Si es que me cago en la puta Yo veo el coche de puta madre Que no es broma Yo también Pues decía Donnie Que lo veía Hecho una mierda ¿Para dónde vamos? Pues Espérate que voy yo Para un sitio Vamos para Para lo de A ver, improvisamos Para lo del ácido Lo del ácido era esto recto Para acá, ¿no? Y después para la derecha, creo No ¿Cómo que no? Claro que sí No O para la izquierda Izquierda ¿Ves? Deja Deja de hablarme Con la boca llena ¿Qué te gusta Tener la boquita llena Papá La concha La concha del aloracio Tranquilo, eh Tú chica eres en la concha de la lola Por dónde ¿Y eso? El camión ahí Metido Me cago ¿Ahora era ¿Recto? Sí Sí, la casa era aquí Vale La casa es esta, ¿no? Eh... La de la izquierda Sí, sí A ver si... Tímbrale A ver Buena tarde, señor Quiero una camioneta Gracias Buena tarde Hola, buena tarde Voy a traficar con ácido ¿Quiere un poco de ácido usted? No, no Deja ir Su novio Pa' su chiquillo Pa' su chiquilla ¿Quiere usted el ácido? A euro lo tengo ¿Un euro? A euro Pues venga Dame cinco O el culo te la hinco Jaja Hasta luego Adiós Ya está Esto no ha pasado Ya estoy ¿Y si nos escondemos por aquí? A ver si pasa alguien A recoger ácido Sí, hombre Sí Pues ya podemos esperar sentados ¿No viene gente? Yo creo que no Aquí es un buen sitio Además tú siempre llevas comidas encima Por eso tiene tantas Sí, pero ya se me acabaron todas las reservas ya Por eso cogiste ese chaleco con tantos bolsillos Aquí guarde todo Chips, ajoins, kitkats Oreo Kinder bueno Madre mía Nutella ¿Nutella también? ¿Por qué llevas Nutella ahí? Nutella Joder, nunca se sabe dónde hay que mojar Siempre hay que estar preparado para mojar Si le digo que yo en mi vida Si le digo que yo en mi vida he probado Nutella Nunca has probado Nutella He probado la nocilla Pero la Nutella nunca, tío La Nutella se folla la nocilla Pero la Pero a ver ¿Tienen la misma textura? Es un poco más cremosa la Nutella Tiene buena pinta entonces Más cremosa y con más sabor a avellana Por cierto Aquí no pasa ni pinta Informo, Tobin Voy a hacer un pequeño 10-10 hasta que pase la tormenta No llevamos ni 5 minutos, cabrón Dice que no pasa ni nadie Pero espérate, hombre Es que aquí no va a pasar nadie ¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro? ¿De qué? ¿De que no va a pasar nadie? Van a pasar pero no por el ácido ¿Seguro? Me apostaría mil dólares Vale ¿Los ves? Sí, me aposta mil ¿Verdad? En realidad no Porque tienes razón No veo tampoco No va a venir aquí Ni en navajas A apuñalar a nadie A ver, sí Pero va a ser Dentro de mucho tiempo Sí va a venir gente Ya le digo Pero va a ser Dentro de mucho tiempo Es que no hay Ni Twitter Ha sido culpa mía Estaba pagando una cosa No te preocupes Ah, no te preocupes Sitio 14 Y es que Y es que en la ciudad Hay bastante gente Pero Menos movimiento Sí, sí que hay gente Pero no sé dónde están Vamos robando corales De aquí a que lleguemos Sí, estamos ya Vendidísimos Ya te digo Aquí el truco es Ser del FBI Vas al norte Vas al sur Vas siempre de incógnito Tienen coches mejores que nosotros ¿Pero quién? ¿Cómo? ¿Quién dices? ¿Cómo que quién? ¿He dicho lo del FBI? Ah, el FBI De momento Lo único que se llama Es el FBI Es uno El Horacio Este Que no para de meterse en líos Es lo único que conozco También es cierto Aunque me dijeron Que había Dos o tres más Pero No sé yo No conozco Ahí me tiene pinto De que si nosotros Nos estamos aburriendo Ellos Se deben de aburrir Sí, peor Seguro Pero Vamos Asegurado 100% Por eso te digo Igual más adelante Pues sigues Estratenido No, nosotros Aún así Tenemos Nuestro Nuestro momento De Sí, nuestros días Pero hasta que No se pongan A hacer Cosas traviesas Ah, la gente No se atreve Ya le digo yo También es cierto Que la economía De aquí Tampoco Eso os lo digo A vosotros No, no Acordo Lo que yo no entiendo Es por qué Se habilitan Hospitales Aquí en el norte Y mecánicos Y no hay nadie Nunca En hospitales Últimamente Está habiendo Más gente Pero En mecánicos Sí, pero te mandan Un paramédico Que tiene que esperar A que venga un doctor O algo así Sí ¿Y eso? Que ha derrapado El tránsito Sí, sí Debería de ser Un Sin mente Mira, ¿y este? Buenas ¿Tienen algún teléfono Para que me puedan llevar Un traxi, por favor? ¿A dónde va? Al hielo A descansar Que ya viene La tormenta ¿No llegamos? Venga, Monty Tenía un viejo Conmigo Que igual Está dando ayuda Pero A ver, lo voy Al viejo Creo que está ahí adentro Bueno, el viejo Si es viejo Ya morirá Hoy o mañana ¿Qué pasa? Todo bien Bueno, eso sí ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Buen día Me llamo Christian ¿Por qué se lo ha pensado? ¿No sabía su nombre? ¿Qué es esto? Se lo ha pensado Dice ¿Qué? Si, es su nombre Si, es su nombre Si, se escucha bajito Ah, dice ¿Pero y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Pero y a por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué te lo has cargado? ¿Pero y a por qué? Si no ¿Pero si no se ha puesto el cinturón? ¿El tipo es inútil? ¿Lo qué le pasa? ¿Y el tipo este es inútil? ¿Lo qué le pasa? ¿Dónde está? ¿Ah? 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 ¿Pero y dónde está el tipo? No sabía dónde se ha sentado Hombre, es que tampoco hay que ponerse en el cinturón El tipo ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero dónde está? Es que no lo veo Es lo peor ¿Tú lo ves? Seguro que dijo Bueno, me voy a sentar en el serie Es más seguro ¿Pero dónde está? Que no lo veo Míralo ahí, míralo ¿Dónde? Allá atrás ¿Allá atrás? ¿Dónde? Ahí viene el árbol A la derecha, joder No lo veo Te lo juro que no lo veo En serio A ver si lo das Ah, vale, sí Ya lo veo Y, y Hostia, se ha ido a estallar Contra el árbol Ayuda Ayuda, dice Pero señor Si cogieras un taxi Chaval La piernita Sí, la piernita La piernita, no El cinturón Cojones Yo que pensaba Que se iban a chocar Contra un puto auto De repente Pero si no No nos hemos chocado Con nada Se ha caído usted Porque le ha salido De los huevos Y ya está Abroches el cinturón Por favor Se puso el cinturón Este ya se ha muerto Afirmativo Mira, este se nos cae otra vez Acuérdate, Colin Acuérdate, acuérdate No sabes dónde te has subido Cristian ¿Dónde me he subido? En el coche de la muerte Te has sentado en la silla Y te has comido la tarta Las Joke Dos meses ya Las Joke Muchas gracias Vámonos Vámonos Te has sentado en la silla Y te has comido la tarta Saca tus conclusiones Saca tus conclusiones ¿Dónde te sentaste? Cristian ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo hemos perdido Lo veo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien usted, hijo? Sí, todo bien, padre ¿Estás bien, hijo? ¿Ustedes están bien Que han salido volando Del auto? Espera, que hay que... No, terrible, terrible Terrible No, terrible Y me parece... ¿No le habrías dado Todos a... No, eh? No A ver, espera, espera Terrible, espérate Terrible, terrible Ponte el chaleco No, no, yo digo el chaleco, eh Que te lo pongas ahora Recuérdame Hoy me tengo que ir Escucha, al final... Que tú no eres coco Al final vas a morir Vas a morir antes que el viejo, eh No llores, por favor Dale caña Que tú no eres coco Espérate Que te llevo en mi corazón A ver, hijo, que no cantas bien No sé cómo decírtelo Igual, es una canción linda Si es que me voy a... Si, pero... Pero usted tampoco lo hace muy lindo Entonces... Que lo último que haga usted... ¿Y este? ¿Y este? ¿Pero y este? No sé, creo que está en vivo el chaval Bueno, no, por culo Vamos... ¿Colins? El cinturón, el cinturón Sí, sí, estoy concentrado aquí Tranquilo, tranquilo Llegamos, llegamos Hoy salvamos una vida Nos morimos nosotros dos Pero a este lo salvamos ¿Has visto, Colin? Para que después la gente me diga Que soy un mal educado ¿Has visto, eh? Yo salvando vidas aquí ajenas Terrible Terrible, terrible La mire y me miro Creo que vas a tener que volver al patinete ¿Eh, Simpsons? Me sonreí, me sonrío Una nota antes Cállese ya, hombre Que no seas tan dramático Que ya estamos en el hospital, hombre Ese, hombre, que eres un pesado ya, hombre Cállese que va a vivir, hombre Que va a vivir, hombre Ese, hombre Que eres un pesado, hombre Ya, cojones Tanto quejarte, tanto quejarte, hombre No tengo coche, no tengo coche Mi amigo, el viejo Se ha caído de nuevo Es que es gilipollas Es que es gilipollas Menos mal que he parado tiempo Pero es que es gilipollas Es este, ¿no? Aquí atrás, sí ¿Qué es él? ¿Estás gilipollas? ¡Sus de camino! ¿Estás gilipollas? Te dice ¡Sus de camino! ¡Sus de camino, chico! ¡Sus de camino, chico! ¡Ah, Willy, la puta! Le he metido un teserazo Pero no, no traspase al cristal El teser, por lo que se ve No, no Aparte Aparte, señor Madre mía, madre mía Madre mía Se queja por todo Y me cago en la puta Sí, sí Es que una ronda Es que... Madre mía Chari, chari Chari No Es que me cago ¿Por qué rápido me saca del vehículo? No, no entiendo No, no Terrible, terrible Ya no tenemos vehículo Hostia ¡Qué mierda puta! ¿Ya era un hombre? ¡Pare! 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 ¡Pare aquí! ¡Pare aquí! ¡Pare aquí! Pues no lo sé Pero esto ha parecido de la nada Los caracoles No, caracoles no, son coches Está horrible Está horrible, está horrible Si no lo hubiéramos recogido No hubiera pasado esto Que si no lo hubiéramos recogido Al personaje, pues no hubiera pasado nada Pero hay que ser buena persona Si no lo hubiera Madre mía, madre mía, madre mía Señores, ¿qué están haciendo aquí? Pregunto Se han caído la moto Se nos atravesaron dos Se lo estoy preguntando, señor No se lo toman las defensivas No, no, está todo, está todo Le contamos, se atravesaron dos camiones De la nada Yo no vi nada No tiene que meterlo, tiene que meterlo ahí Bueno, dale tú, checho No lo muevas que va a explotar la aina Más miedo que vergüenza tienen Más miedo que vergüenza tenéis Algunos Baja ya, hombre No sé, tú también Yo no bajo Baja No bajo yo Joder Vamos a dar nuestro detalle, mi amor Tato Joder Es que me cago en la puta Ven, ven, ven para acá Ven para acá Ven para acá Que te lo voy a explicar Ven para acá Creo que hay que irlo Que recupere al otro Ya porque se vaya a tomar por el culo Porque ya Ya me estoy Que se lo lleven Que se lo lleven Vale, vale No me da No le dejas meterlo ahí Pues nada Tranquilo, déjame Me lo acomodo allí Vamos, rubia Perfecto, rubia Cuídense ¿Puedes coger la moto O no puede coger la moto? No, está echando humo Y no sé qué moto se refiere Porque ya se la llevo a una grúa Cuídense Pero qué hace, hombre Nada Venga, vámonos Sácalo tú mejor, hombre Móntate ahí Yo no puedo Ah, ya está Ahí Ahí estás Yo me voy para la comisaría ya Para la nuestra Que le den por el culo, muchacho El cinturón, por favor Póntelo Sí, sí, sí Voy aquí agarrado Como si me fuera la vida en ello Y lo peor es que corre como un demonio El hijo de puta de coche, eh Sí, sí, hombre Porque le tiré los cables para atrás Hijo de puta Terrible, eh Terrible Todo por ser buenas personas Todo por ser buenas personas Mire lo que nos pasa Buenas luces para poder ir rápido Sí, para poder ir rápido y que alguno se cruce, claro Eso suele pasar también Nah, hombre Eso solamente pasa a veces Sí, sí Ya verá, ya verá Ahora ya no corre tanto el coche ¿Qué no corre tanto? Si va a doscientos y pico Cuánto te marcas a ti Ahora mismo Ciento noventa y nueve Doscientos A mí doscientos dos Doscientos cuatro Doscientos cinco Ahora siete noventa y ocho Pero porque estamos subiendo Por eso Va tocado el coche Coño, pues si se ha tocado Muchas gracias por los cien vitazos Polet Muchas gracias Ole, ole, ole Fiam Vit tímidos La madre que me parió a vivir mi muerte ¿Por qué? Joder, te pegachas a la valla Me cago en Dios Ah, era para asustarte Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira ese Ese sí que se va a ver la muerte Mira Mira este Mira este Mira este Es que va al loco 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 Los chavales de hoy en día Los chavales de hoy en día Van al loco Van al loco Aquí reduce Curva derecha Uh, pilota ya Curva derecha A izquierda Vamos a hacer Arras Joder, cuidado, lluvia Arriba Arriba España Ahí está Encendido Vamos No ha pasado nada No ha pasado nada Cuatro, cuidado, lluvia Ah, resalto Ah, resalto Ojo, salto derecha Salto izquierda Simpsons Hasta izquierda Salto derecha Arras Arras Recuerda 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 Arrasca Guarro nieve A izquierda Recuerda derecha Arras Simpsons Arras Agustaria Golpea Arras Simpsons ¿No me escuchas? Me copia ¿Te copio? ¿No me escuchas? Ahora sí ¿Dónde cojones estás? ¿Cómo que dónde soy? ¿Y dónde está usted? Me han de 10-20 ¿Cómo que me han de...? Pues yo me creía que estaba usted Conmigo en el coche Sí, hombre, sí Si, salí disparado No me jodan Vamos El mando de repente de nuevo No me jodan No me jodan No me jodan No me jodan Llegando Ojo barro Ojo barro Sigo termino Azo FIFO Aquí, aquí Venga, monte Hombre Cien bits Polet Ah Hombre, está claro Está clarinete Estamos clara de huevo Ay, Dios mío Mi espalda, mi todo Sí, se va a quejar ahora Usted está mayor ya, hombre Mayor, pero si me has hostiao como un pulpo Que estás mayor Que edad tienes 30 y... 34, ya te lo decía yo Lo mismo que yo Estamos viejos ya Joder, no me jodas, tío Vaya hostia me metiste Sí, sí Ya no aguantas estas hostias Pero seguro que cuando eras joven, sí Hombre, pero si me dejaste es como un cromo, joder Yo con 20 años aguanta Y al pobre chaval Al pobre chaval Le mandaste es para la UCI Pero eso ya venía él así O sea, a lo poco Le mandaste es para la UCI al pobre Pero él ya venía así de tonto Él ya venía así Hostia, terrible Recojanme el garaje Que voy a guardar la moto ¿Cómo que te has recogido en el garaje? ¿Pero qué te crees que soy, muchacho? A ver el coche Por eso, a ver, pero Oye, pero Pera Pera He 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 Vámonos, venga Venga, corre, corre Vamos, vamos Venga, hombre, por favor Vamos, para allá ¿Viste como yo controlo? Uy, sí, sí Uy, sí, sí, siempre le pillo bebiendo, comiendo Pero el uy, sí, sí Sí, 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 sí La última vez, mira, que me dijiste eso Terminamos con un coche ahí Haciendo glorieta Ay, Dios mío Lo que tengo que aguantar, yo, usted Podríamos dejarle el coche como un cromo A Ford Yo ya le he dejado el cristal Me cago en la puta Lo reventaste Que no es para tanto, hombre Si no te he dado Aún te queda aquí una luna, eh Eso sí te dije Este, este golpe Dale, dale Me vas a dar a mí Hostia Te lo estoy diciendo Ahí, ahí ¿Por qué corres así ahora? Porque mi columna se siente dolorosa Mi columna se siente irritada ¿La tuya? La mía dolorosa La mía No me jodas Hijo de puta Que tengo un sangrado leve Por tu puta culpa, desgraciado Otra vez Que me voy a morir Que me voy a morir Que estoy atrás de vida Que me estoy Hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Monta O sea O sea Hijo de puta Noo Terrible 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 Ay Ay Hijo de puta Dorime Quita, coño No me toques la puta cara Cerdo A ver Creo que Va a haber tormenta Si, es lo peor Hijo de puta Lo peor No, pero Cuando vuelvas de la tormenta Estas aquí acurrucado Tranquilo Si Vas a volver Vas a volver Si, si Vale, pues Es que yo me iba a ir Iba a hacer un 10-10 Yo Yo te tampo Y después te llevo al médico Tranquilo Si, si, si Bueno, bueno 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 Intenta llamar Intenta llamar al Joder Collins Collins Me cago en la puta Collins 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 Joder, Collins Intenta llamar a algún médico A ver si le diera tiempo en 3 minutos de venir aquí Por lo menos Collins Reaccione cojones y deje de comer Collins Quien ha donado, quien ha donado Pues muchas gracias No lo he visto No lo he visto Eran 20 minutos Collins Estoy llamando, ostia Collins Collins, Collins relájate Que asco de babo Hasta Hasta comiendo estará ahí regocijándose en su puta risa cago en la puta colines eso, eso tómate la libertad de escribir lentito que no me va a pasar nada revisa, revisa revisa, revisa yo te llevo un helicóptero si quieres, pero a ver no, 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 si no vamos a tienes algo de valor para quitártelo no, porque me vas a llevar estoy tapado ya te voy a tapar un poco más para que no te entre frío esto me lo he puesto mérita a la cabeza foder que usted parece mi madre colines bueno, pues nada voy para adentro, vale ¿vas a venir después de la tormenta para llevarme? que si jurado jurado bueno, pues me voy yo me voy a tomar por el culo yo te llevo tío, me iba a ir ya tío me iba a ir ya me iba a ir ya que tengo hambre que tengo hambre me iba a ir ya tengo hambre me iba a ir ya tío pero hay nada hay que esperar a ver qué hace a ver cuánto queda para el reinicio que me salven y ya me voy taco con sugar no he hecho nada te vas no, aún no ahora cuando pase la tormenta voy que me curen y ya me voy hola paz te quiero gracias a comer a comer a comer pato me saluda te saludo luciana un pic más pero ahora no voy a ir con un pic más no tengo ganas no, 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 no no, no, no guapo vosotros yo no que te estudias bien sácame de México sácame vosotros de España saludos de Paraguay saludos de Argentina que grande aún no me voy hombre pero ahora cuando pase la tormenta cuánto le queda la tormenta ya hombre por favor cuánto le queda la tormentita ya ¿sabéis si ya está la gente onliner? si ya ha pasado la tormenta lo sabéis pregunto de precioso nada no no salvador por aquí madre mía fuerza Centroamérica hombre por supuesto pero lo del huracán a ver si tío a ver cómo va me refiero que espero que nos pille fuerte tío pato te como la pata saluda Melanie pues un saludo a Melanie o Melanie no sé cómo un saludo Sandra Pieto un saludo un pata un pata voy a mirar a ver si se puede entrar ya a ver a ver si se ha entrado ya la gente por favor ay por favor ay por favor se ha entrado ya la gente Collins me está esperando pues voy para allá no hay problema no hay problema no hay problema pato toma agua eso guagua toma agua eso es lo que voy a hacer ahora cuando cuando ya vaya para el hospital aquí me lleve el amigo Collins voy a tomar acuita en la vida real y a comer por supuesto por su pupu por supuesto por su pupu esto a ver por favor vamos vamos por favor ay por favor ay por favor que tengo hambre por favor yo iba a decir ya bueno ya me voy tranquilo voy a cenar tengo hambre ya tengo mucha hambre me comía el teléfono móvil así a la plancha vuelta y vuelta ahí un poquito de sal encima y ya perfecto increíble háganme gaso collins nada estoy morido collins ay madre mía y me decís collins te está esperando pero collins no me está esperando collins qué mentiroso aquí no está collins estoy yo esperándolo a él terrible terrible por qué me mentí por qué me mentís terrible terrible no entiendo por qué me mentís no lo entiendo no lo entiendo collins aaaah ya estamos aquí aaaah 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 y voy a secarte aaaah 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 grita aaaah 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 nada no puedo cogerte ¿cómo? no puedo a ver si hombre espásame no no pero cojón pines no me que me mata te prometo que te vas a poner bien eh yo con contar de poder andar pues ya está no hay problema dale ahí te lo endemonio ah no que no puedo ahora no te pongas a ligar eh que ti cuando vas al hospital te pones a ligar ahora sí que sí voy con música a tope no sé lo que me dice Simpson pero te vas a poner bien hazme caso vaya hijo de puta te vas a poner bien o eso o te matas conmigo madre mía madre mía madre mía me voy a morir aaaah aguanta joder aaaah aaaah margaret te va a volver a ver aaaah 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 mi mamá está vieja ya la mamá aaaah 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 aguanta hostia este es el peor tramo aaaah 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 millhouse ¿eres tú millhouse? no te vayas a la luz hostia aférrate la vida lucha por lo que quieres tienes que pensar en el paso que quieres hacer con tu chica que tenias en el baile aguanta joder no se lo digas a la señorita carapapel millhouse aaaah tranquilo volverás a bailar con carapapel ay no guita me mandaba fotos eróticas para aaaah nooo aguanta joder ahí vamos ahí vamos uff millhouse uff uff se cierra se cierra pasamos nooooo aaaah nooo 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 terrible ay aaaah millhouse ay millhouse mi pata millhouse millhouse ay millhouse miles de casas ay 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 te me ha matado mi hijo ay 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 ahora llena protestas tanto ay me cagaro se estoy morido protestón que eres un protestón ay millhouse ay millhouse ya no me escucha hombre 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 suárez se ha suscrito con prrrrrraim el prime de suárez el prrrrrraim muchas gracias por tus prrrraime mucha gracias por tu prrrraim hombre noooo no inevitable, terrible, terrible terrible, terrible, terrible terrible, terrible estas bien simpson si? claro Simpsons 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 Que no puedo hablar cojones El coche Pero y esto que es? Pero 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 mira Pero mira como va Terrible Terrible Estoy un poco mareado Simpsons Estoy un poco mareado Terrible No me jodas ahora Milhouse Terrible Ay Mire, mire, mire este, mire este Ay 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 Pero sácame del coche Sácame del carro Pero hombre Ahí, ahí, ahí Tampoco hace fiar, había falta tratarme así Pero bueno Sácame del coche Eh Vaya Ah, eso te iba a decir porque yo estaba viéndolo como mal Si Ay Eh, chico, has entrado de servicio? Entré antes y me iba a marchar ahora un momento Milhouse Vale, vale No es Milhouse, tranquilo ¿Nelson? ¿Qué le pasó esta vez? ¿Qué le pasó esta vez? ¿Qué le pasó esta vez? Pues que se peleó con una tarántula ¿Una tarántula? Ah Ah Que, que salvaje No, ustedes donde van? ¿A la selva o algo, tío? Ah Al norte Aguanta, joder Ahora viene, ahora viene Nelson Tranquilo Ay, Milhouse Muy bien Déjala ahí, anda Llegará a Carapapel que no fui yo Ay, Dios Entré yo un momento, si quiera No, no te preocupes Milhouse Milhouse No te preocupes Mira que carita se le quedó Milhouse Vaya carita se le quedó Milhouse Milhouse Se ha velado con una tarántula Y acaba ensangrentado Jim Es que justo se estaba peleando Pero cuando él iba conduciendo Claro Se metió una cuestión que le quince Ah, eso es otra cosa Pero lleva casco, no hay problema Milhouse Sí, la verdad que es buena idea eso De llevar el casco en el coche Milhouse Hombre, cuando conduce él Tienes que llevar a esta prótesis Sí, un exoesqueleto por lo menos, ¿no? ¿Cabieron? Necesita algo Sí, alle 해서 No lo he visto por aquí Ah, no sé Vale Un segundo, vuelvo Me lo han encontrado donde reparte, ¿sabes? Donde dejas la mercancía Pues yo creo que estaba trabajando este Pau Pero tú no tienes un teléfono móvil ¿Cómo? ¿Cómo? No tienes un teléfono móvil A ver, detenar, no tengo Pues lo lógico sería utilizar el teléfono móvil, ¿no? No, porque la radio da mejor señal Sí, me cago en la puta Utilizar la radio como si fueras un Deltafort Deja a tu compañero ahí, joder, y ir para afuera Un Cajaus Me cago en la puta, parece que venís en el monte Que os tenéis que comunicar con la radio 24-7 Pues por si no lo sabes, soy del norte ¿Y qué tiene que...? Cajaus Vale, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, me escuchás? No Treadé Cajaus Treadé Gracias. A ver. Hola, buenas. Hola, ¿qué le pasa, señorita? Me dio un golpe en la cabeza y me duele un poquito. Vale, pues proceda a sentarse en alguna de las cabezas. A esperarse, coño. Tengo hambrecita ya. Uy, chicos, bless. ¿Qué le pasa, señorita? ¿Qué le pasa, señorita? Sí, sí, estoy bien. No te preocupes. ¿Les dolería la cabeza, no? Eh... Ok, dale. Pero, ¿tienen una para dejarme? ¿Funciona? Ok, ok. Se te ha quedado abierta la radio, compi. Sí, 10, 4. Dale, dale. Eh... Es que hay. Eh... Te aviso. Sí, sí. Dale. Yo ya estaba pensando en la escena ya. 10, 4. Pero eso no es a mí, ¿no? Buenas. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien. Es que me golpeé un poquito la cabeza y me duele. No, no hay que darle punto. A ver, a ver. Dale. Se da una herida superficial, señor. Lo he dicho. Ay. Ay, no, por favor. Eso con un Coca-Cola que me den ahora, ya está. Un besito. Joder. De momento. Madre mía. ¿Cómo vas a bajar la herida con hielos? ¿La puedo usar después para cubatas? ¿El hielos? Ay, el hielos para cubatas. Después de ponérmelo en la cabeza. Ay, el hielos para cubatas. 10, 4. Hola. Alice. Hola. A ver, a ver, sí, por favor, ya. Por favor. Muchas gracias. Ahí delante, ya. Por favor. Te viven ya. Sí, sí. ¿Cómo estás, Beth? ¿Cómo estás, Kaika? Bien. 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 Mea. Ay, por favor. Ay, por favor. No mames. Quitamos la fría, fría. Fía con base de bolto letro. Pues sí, me da igual. Que me ponga la herida, por favor. O sea, aliviar. Sí, sí, aliviaría mucho. Tú sí. Aliviaría. Sí, aliviaría. Sí. Aliviaría. Sí, papá. Sí, papá. Aliviaría. Ujú. Hola. Lo puedo dejar en la cama por aquí. Se olvidó de comer. Ha despertado ante el otro que traía un golpe detrás de la cabeza y todo. Increíble. Ha despertado ante el otro que yo. Increíble, increíble. Increíble. Aquí lo dejo. Vale. Sí, despertaría. Uf, pues me duele un poco la cabeza, la verdad. Ya la he encontrado, no te preocupes. Eh, caballero, ¿se puede levantar un segundito de la camilla? Gracias. Y ahora, y ahora, y ahora, pues no sé qué estaría haciendo, la verdad. Creo que estaba trabajando, no sé la hora. Y ahora voy a salir corriendo y voy a gritar, mil hauses. Ahora voy a salir corriendo y voy a gritar, mil hauses. Hola, buenas. ¡Mil haus! ¡Mil haus! ¡Mil haus! ¡Mil haus! ¡Mil haus! ¡Mil haus! ¿Dónde está Mil haus? ¡Mil haus! Ya estoy bien. ¡Oh, Mil haus! ¿Cómo estás? ¿Mil haus? ¿Mil haus? Allí, míralo. ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Eres tú, Mil haus? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas tú? Mil haus. ¿Estás bien? ¿Tú eres Mil haus? Sí, sí. ¡Ele, señorita! ¿Qué hace sacándome el dedo? Ahí está Mil haus. ¡Otra multa! ¿Quieres Mil haus? Pero, 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 ¿qué dice esta? Mil haus. ¿Quiere que le pegue? No, no, no le pegue. No le pegue. ¿Vamos? ¿El que le doy? ¿El que le doy? Vamos, vamos. ¿El que le meto, eh? Mil haus. ¿El que me importa un carajo, eh? Mil haus, ¿el que le meto, eh? Vamos, vamos, venga, vamos. ¿Dónde está mi madre? Vamos a comprar Chucho, salvadula. ¿Que dónde está Apu? Vamos a buscar a Apu. Uy, mira, nuestro coche está allí. ¿Dónde está? ¿Apú? 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 ¿Dónde está? ¿Y este coche? ¡Qué feo! ¿Apú? 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 ¡Uuuh! Mil haus. Mil haus. ¿Dónde está Mil haus? ¿Dónde está Mil haus? ¿Qué? ¿Por qué corre la gente? ¿Estáis haciendo un maratón? ¿Puedo participar en la carrera? ¿Ade dónde es? ¿Ade allí? ¿Mil haus? ¿No bien? ¿Sí, sí, soy yo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a juntar a Apu. Vale, vamos a buscar a Apu. Vamos a tomarnos uno de Freysi Swiss. Sí. Con extra de caracelo. Sí, sí, tráelo. Con extra de caracelo. Madre mía. ¿Tenéis geringuillas? Sí. Con esta de golosina. Eh, sí, sí. ¿Cómo que geringuilla de casualidad? Tengo una golosina muy buena. No, sí. De hecho, toma. ¿Cómo que le gusta la golosina? Ahora vengo. ¿Vale? Voy a buscar a Apu. Dame un segundo. Pero, joder, pero... Dale, caña. ¿A Apu? ¿Dónde está Apu? Yo qué sé quién es Apu. ¿Cómo que no sabes quién es Apu? No me acuerdo. Es que me di un golpe en la cabeza hace tiempo. ¿Hace tiempo? Pero, mi caso, si nosotros... ¡Eh! Espera, vamos a la cuotra dirección. Apu, eso no. Bueno, ¿y cómo que has venido aquí a Los Santos? Si estaba estudiando yo aquí, de repente tú te quedaste allí en el... Joder, eso tengo que recuerdo. Porque dije, tenemos que ir a hacer skate otra vez. Y dije, ¿Quién me va a enseñar más que Bart Simpson? Efectivamente. Ya sabéis que a mí me encanta el skate. Por eso tenía ganas. ¿Y este que está aquí? ¿Qué le pasa? Está vendiendo clínex. Ah, vale. No sé. Increíble. Increíble. Me alegra mucho verte por aquí, Milkausi. ¿Por qué habas vestido así de policía? Porque vi que tú ibas vestido así. Dije, bueno, pues para poder ser su amigo. Hostia, es cierto. ¿Por qué yo voy vestido de policía? Ni idea. ¿Cómo que tenía? No sé, por cierto, bueno. Si quieres te lleva a mi casa. ¿Dónde es tu casa? Sí, lléva a mí. Yo vivo por el norte de esta ciudad. ¿En serio? Yo estoy en un hotel. ¿En un hotel? ¿En qué hotel? No te voy a permitir a que... Vamos al hotel, que te den el dinero por el tiempo que vayas a estar y te vienes a mi casa. Vale. Bueno, márcame el hotel. Eh, a ver, es que no conozco mucho. Pero sabes el nombre. Te vine siguiendo, te vine siguiendo. ¿Quién me va a seguir a mí? No, te vine siguiendo a ti. Vi que te habías montado en este coche blanco y vine un taxi detrás de ti. Solo que te dices un pequeño golpe. ¿Quién? ¿El taxi o yo? Por eso no tienes puerta. Ah. No lo he visto. ¿Y qué ha sido de tu vida, mi house? Pues nada, me licencié en materia oscura y después tenía bastante dinero, pero conocí a una colombiana que me votaba todo el día encima y al final siempre me votaba todos los días y llegó un momento que se fue con uno que se llamaba Felipe. Felipe, me llevó todos mis ahorros y me arruiné. Y dije, bueno, pues voy a ver qué está haciendo Simpson. Felipe. Ah, bueno. Muy romántico. Felipe. Pues mira que yo pensé que tú y Wigun... Ya me entiendo. No, que va. Todo cambió. Una botella. ¿Cómo? ¿Una botella de qué? ¿Ahora bebes? De la botella todo cambia. Me di un poco a la bebida. ¡Ah, estás ach! Me di un poco a la bebida. Hostia, esa... ¿Qué pasa? Esa no era la que te estaba siguiendo ahí atrás. Y ese... Y una pregunta, ¿este es mi coche? Sí. De hecho parece. Hay coches guapos aquí, ¿eh? Tengo que tener una vida... ¿Y por qué voy disfrazado de policía? Igual estarías haciendo alguna broma. Pero tranquilo, que controlo. Mira, 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 mira. ¿Ves? 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 Es increíble. ¡Joder, Simpson! Sí que has conducido bien. Igual eres tan ágil con el coche que con el patinete. Sí, mejor aún. Yo diría que sí. Pero esto va botando un poco... Como la colombiana esa. Está igual, ¿eh? Sí. Mi tronco parece el asfalto. Sí. Pues yo me iba a ir en paleto. No tendrás a soltar todo en paleto. Aquí igual debería de reducir un poco porque está botando de nuevo. Y cuéntame, Milhouse. ¿Por qué no viniste a verme al reformatorio? Pues... Porque ya te digo. Empecé con eso. Después la colombiana no me dejaba tener amigos. Me dijo que tú eras una mala influencia. Porque si estabas en el reformatorio era por algo, ¿sabes? Yo te necesitaba ahí. Fijaos. Lo siento, Simpson. Y no tuve un amigo. Todos los de reformatorio eran chicos como yo. Pero sus amigos sí venían a verlos. Yo me sentí muy solo en esa época. Pero tú entraste, es muy joven. Claro. Yo lo que fui una vez y estabas ahí gritando y diciendo multiplícate por cero o una cosa así. Y dije, joder, igual no me quiere ver. Mira, aquí en el hospital este... Deje las... Las maletas. Mi casa es esta. ¿Te gusta? Hostia, menudo casoplón que tienes. Bueno, mi madre es alquilada. ¿Tu madre es alquilada? No, no. Que la... Que... Que... Iba a decir que mi madre es lo que puede permitirse con el alquiler. Ten en cuenta que por aquí... Ah, vale, vale. Después de tanto que pasamos con lo de mi padre y recién con lo de mi hermana, pues... No sé. Escucha, me acompañas tú al hospital este, el del norte, que dejé las maletas y... Como tengo gafas, que no... Que soy un idiota. Siempre pareció un poco idiota, me la gusta un poco. Pero yo te... Pero aún así era mi amigo. Y no sé, me sorprende que hayas venido ahora y... No sé. O sea, en parte estoy alegre y por otra parte estoy dolido. Joder, no me digas eso, Milhouse. Sí, no, recuerdo que... Pues he estado solo. Pues la deben de tener por allí. Ay. Tuve que alquilarme este traje de mierda. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Sí. Y yo no sé por qué llevo esto. Llevo hasta una porra. La policía... La pistola esta no sé si será de verdad o de mentira. De mentira, seguro. Pero por si acaso no asustes aquí a la gente. Y esta igual. Llama aquí, la de recepcionista. Dile que estamos aquí. ¿Por qué? Que me den mis maletas. Llama a un doctor, ¿por qué? Ah, estoy llamando. ¿Hola? Hola. Eh, eh. Oye. Oye, para ya con la broma. Es una broma. A ver, sí, pues para ya. Es la broma del cumpleaños. Si mi cumpleaños es en diciembre. Ya, pero como no estuve en tu cumpleaños, ahora te vamos a hacer un striptease. ¿Cómo que un striptease? Sí, sí. Me ha venido ahora una chica. Vale. Vale, pero... Ya verás tú, ponte cómodo. Déjate llevar. Sí, sí. Me pongo cómodo. Vas a flipar. Si no pasa nada. Pero suélteme. A ver, tampoco hace falta la cama, joder, que no me voy a ir. Solo te he estado... Ya verás, es que ahora viene. Ahora viene. ¡Uh! Como... Vas a flipar ahora, Simpson. ¡Uh! ¡Burururú! ¡Que viva el Springfield! ¿Pero qué le pasa a Bill Hau? ¿Qué le pasa a Bill Hau? ¿Pero qué? No lo entiendo. No lo entiendo. No puedo. ¡No puedo! Paldito. ¿Por qué no viene? Sí, ¿sabes que a mí no me gustan las sorpresas? ¿Millhouse? No me gustan los hospitales, Bill Hau. ¿Por qué van a traer un stripper a un hospital? ¿Sabes que no...? No me lo creo. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¿Millhouse? Puto Bill Hau. Puto Bill Hau. ¿Millhouse? ¿Millhouse, eh? ¿Millhouse, eh? Aquí, ahora viene. ¿Y cómo va a venir? A ver, ¿te crees que soy tonto, Bill Hau? ¿Cómo va a venir un stripper a un hospital? Porque esto no es un hospital. Esto es una sala concierto. ¿Cómo que es una sala concierto? Y hay muchas camas. ¿Millhouse? ¿Qué me esconde, Bill Hau? ¿Qué me escondes, Bill Hau? Cuéntame la verdad. Cuéntame. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ven aquí, Bill Hau. Bill Hau, ven. Ponte aquí. Escucha, tienes 50 pavos. Sí, ponte aquí enfrente. A ver, dime. Bill Hau. Vamos a hablar, Bill Hau. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que te va a venir una stripper a hacerte un regalo de cumple. Por eso vas vestido así. Pero no sé. Me quiere tangar 50 pavos. ¿Tienes 50 pavos? Sí, sí. Espérate. Espérate, espérate. Buenas. Mira, acaba de llegar. Hola. No. Escúchame, ¿puedes explicar por qué está bien? Que yo quiero... Lo siento, ¿vale? Lo siento. ¿Yo qué coño sé? Joder. No me creo una puta mierda. ¿Y cómo Collins? Se llama Milhouse. Vanhuten. Sí, sí. Soy Milhouse. Vanhuten. Es que la pobre no está bien de la cabeza. ¿Sabes? Y confunda a la gente. Pero si has sido tú que le has llamado Collins. No, yo no. Si te he escuchado. Que no soy gilipollas, joder. Está buena, ¿eh? No. La cogieron en una revista. No es tu tipo. ¿Cuál prefieres? 50 pavos. Es que me ha costado. Joder. El destacaño está para esto. Joder. Es que el destacaño está para esto. Me cago en la puta. Madre mía. Me cago en la puta. Terrible. Nada. Ay. Madre mía. ¿Por qué se cambia ahora? Es que no lo entiendo. Vamos a ver. ¿Qué? Además, tú eres la que me ha sacado el dolor antes. No soy tonto. Sí, sí. ¿Y qué? Pero, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué? ¿Puedes seguir la linternita? Está muy mal. Ven, ven rápido. ¿Qué linterna? Voy a sacar una linternita. ¿Vale? Que la voy a pasar por los ojos. Milhouse. Sí, sí. Para estar con Apu y todo eso. Milhouse. Milhouse. Te juro que cuando salgas de todo esto te voy a partir mi patinete en la puta espalda, desgraciado. ¿Qué dices? Que está bien. Me ha cobrado 50 pavos más por hacerla. Joder. Es que eres tacaño hasta para esto. ¿Qué me cago en la puta? Después me toca a mí. Yo también quiero. Pues si te gustaba a ti, a verte la que da tú. Joder. Pero a mí no me... Me cago en la puta. Después me toca a mí. Final feliz, ¿eh? No me apunte con eso en los ojos. Joder. Me está deslumbrando. Aquí está. Aquí está. Tú síguela. No, quiero seguirla. No. Por favor. No. Ya para la coña, ya. No quiero. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué qué? Sigue la... Sigue la internet. Vale. La sigo de un lado para otro. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo. Izquierda, derecha, arriba. Amago, abajo, arriba. O sea, es que es muy básico lo que me está haciendo, cojones. Ay, madre mía. Miljado, sácame ya esto, por favor. Es un suplicito. Ahora, ya que lo he pagado, ahora te lo disfrutas. Pues disfrútalo tú, joder. No te veo sonriendo. No voy a sonreír. Eres un tacaño extremo. Me abandonaste, me abandonaste en el puto... Llegó la rusa, llegó la rusa. Oye, Milhouse, cállate ya. Milhouse, me abandonaste, tío. Y ahora me vienes a mí con esta puta mierda, Milhouse. No has ido a visitarme en los putos 11 años que he estado ahí metido y ahora... ¿Qué? ¿Y cómo sabes tú mi nombre? ¿Por qué lo has dicho antes? Hombre, porque le dije yo que era el bono Simpson. Sí. ¿Qué edad tiene, señor Simpson? ¿Cómo que qué edad tengo? 21. Vale. Ok. A ver, para empezar, creo que deberías inyectarle algún tipo de relajante. ¿Cómo que inyectarle la mierda? No, 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 no. Que sí. No, 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 no. Lo vamos a pasar que flipas. ¿Qué, qué, el SD? No. Ya sabes que no. Ya sabes que no. Y un poco de caballo también. No, ¿cómo te quiere? Déjate llevar. Pero, hijo de puta, Milhouse, la puta mala vida que has tenido tú con las colombianas. No me la metas a mí, joder. Yo ya me estoy reformando de esto. Me cago en la puta. Sí, es que estoy estudiando ahora química, joder. Es que me vine aquí, es que me vine aquí a estudiar química y ahora vienes tú a destrozarme la vida a través de nuevo. Puto Milhouse, qué mierda. Vamos a pasar lo que flipas. Sí, es que puto Milhouse, drogadicto asqueroso de mierda, joder. Y ahora viene Nelson también, tranquilo. Con el puto bigotillo de mierda que te has dejado, joder Milhouse. Pues a la colombiana le molaba. Pues a la colombiana, pues está afuado la colombiana, ¿qué te voy a decir? Cojones. Está horrible con el puto. Joder. Eres un vendido Milhouse, tío. Y el culo, ¿por qué? El culo, ¿por qué? El culo, ¿por qué? Ya le quiero estimular el culo. Ya sabes. El culo, ¿por qué? El culo, yo estoy como psicóloga. Toma por culo. Perfe, compi. Está mal de la chota este. Responde bien a los estímulos de los ojos, Eli. Un poco, sí. Los opiáceos lo hacen todo de puta madre. Madre mía, jamás he visto a alguien reaccionar tan rápido. No, no. Ay, Dios, qué alivio. ¿No escucháis eso? Es el sonido del silencio. Exacto. Vale. Milhouse, hijo de puta. Ay, no hay manera. Me debe 50 pavos, acuérdate. Claro, tú mete más leña. Milhouse. ¿Dónde te has dejado las gafas? Enche tus bragas. Rico, rico. ¿Dónde te ves? ¿Estás preparada para dar una patada o qué? Pues sí. Ganas de pegarle tengo, la verdad. A ver, le metí un linternazo hace tiempo. Igual si le meto otro hacemos efecto rebote, ¿no? No, no. Eso no funciona bien. Ya sabes lo que pasó con Katla otra vez. Pero, ¿qué le pasa a mi linterna? Pues no sé. Es que tanto la tuya como la de ella están encantadas. No, no. La tuya es regular. La mía está de puta madre. Ya empieza. No sé. Lo que no entiendo es si las enfermeras lo están poniendo en la camilla que hace a un insul. Eh, ¿sabes qué pasa? Porque pesará mucho, joder. Pero no lo pise. Ajá, ajá. No lo pise. Ay, ay, mi huevo. ¿Qué coño te pasa? Mi house. Tengo una idea. Pero que las enfermeras lo han puesto en la camilla. No, para. No hagas eso. Ah, ahora lo entiendo. Vale, vale. Oye, estate quieto. Ponte aquí, ponte aquí. Vente aquí conmigo. Vale, vale. Pero un saldito que ya es un chicle. Fueron los nervios. Madre mía, estate quieto, eh. Ahí. Fueron los nervios. Ya, ya te veo, ya. Es que menudo las dos se han juntado. Madre mía. Eh, Eli. Dime. ¿Crees que debería llamar a Diana para que le recete alguna pastilla? Porque yo... Mmm... Ah, psico puta. Vale, dame un segundo. ¿Qué hace ahí de pie? ¿Vosotros le habéis de pie? No puedo. Alejate de él, mijaos. No, espera, espera, espera. Que lo desespose un... Es que no puedo, no puedo. No. Es inmune a todo. Eh, a ver. Tiene que bajar... ¡Se va a... No, no! Sí, 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 sí. Era necesario. Créeme. Ala, listo. Ala, listo. ¿Quién le ha freído las cuatro neuronas que le quedaban? Lo que yo te he dicho, ¿viste? Dicho y hecho. Vale. Mira qué relajadito se quedó. Uy. Eso sí, creo que se ha cagado. Bueno, vamos a ver cómo que eso nos ha ocurrido. Ok. Madre mía. ¡Pórmora! Pínchale más, Eli, por favor. Sí, me da a mí que sí. Le voy a poner algo un poquito más fuerte. Pero se va a cagar encima. Ponle pañales. Sí, sí, le voy a poner algo más... Algo más rico. ¡El Pepe! Perdón, chicos. Está jodidísimo, ¿eh? ¿Tú crees? Nada, tranqui. Tranqui, tranqui. Ya verás cómo con esto se calla y se duerme de una. ¿Qué le vas a echar? A ver. Déjame ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Esto es ech! ¡Hostias! Pero igual no sale de esta, ¿eh? ¿Lo veis o no? Sí, 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 sí. Estoy viendo, estoy viendo. Eso es muy fuerte, ¿eh? ¡Mamá huevazo! Sí, sí, le hace falta definitivamente. Va a quedar jodido, ¿eh? Igual con esto no se le levanta en un mes. Va a quedar como un nenuco. Mira, me estoy divirtiendo mucho y tengo hambre, pero me estoy divirtiendo mucho. A partir de ahora le voy a llamar Ken. Tengo frío en el culo. Normal, ¿te has cagado, cerdo? Eso estaría calentito. Gripolla. Tiene una pasta ahí que parece un frigodeto. ¿Cómo que se ha cagado? Puede ser que hagan un salto. Se ha cagado el asqueroso. Vale, ¿ok? Puede ser que hagan un salto. Gracias. ¡Apache! Parece Betú. ¡Apache! Mira qué pantalones lleva. ¡Apache! ¡Apache! ¡De una, Nero! Vamos a ver que las enfermeras hagan y las enfermeras su trabajo. Vamos a ver. ¡De una! La cascada, la cascada, la cascada, la cascada, la cascada, la cascada, de puta una. ¡Nen, Nen, Nen, Nen! ¿Cómo que de puta una? ¿Qué es eso? ¿Qué le dije que íbamos de puta? Tú no le hagas ni puta. Le dije que íbamos a ver de puta, encontrarlo aquí. ¡Ay, Dios! ¡Valen verga, putos! ¿Cómo que valen verga, putos? Que valen poco las vergas. Sí, sí. ¿No ves que están en oferta en Amazon? ¡Valen tres kilómetros de verga, güey! ¿Cómo que tres kilómetros de verga? ¿Pero qué le pasa? Que le mide la verga tres centímetros. Él no es así. Siempre que le he conocido, o he hablado con él, no es así. Es verdad que tú eras... Tú ibas a quedar con él. ¿Te gustaba, no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres el chumabuense que tú! Mira el dobladillo de sus zapatos. ¡Ah! ¡Buenos zapatitos! ¡Buena tú, labró! Hoy te invito a cenar, si quieres. ¿Ah, sí? Sí. Me apetece ir a un restaurante. Podríamos, ¿sabes qué? Tomar paté de pato, de foie o algo así. ¿Sí? Vale. Que aparte... ¡Ah! ...en el cuello a los patos en directo, ¿sabes? ¡Ay! Bueno. Si es gratis, pues... Te parten el cuello ahí... No es normal que siga hablando. ¡Hombre! Es que... Es muy grande. Yo creo que sí que es normal. Yo creo que tienes que enchufarle algo más tocho. Oye, ¿lo matamos? ¿Más tocho? No se puede. Algo más tocho no se puede. Eh, no. Ahora mismo algo más tocho no se puede. ¡Ey! Estate quieto. Ahí. Voy a... Voy a esperar... ...unos minutitos a que le haga efecto. ¡Ojo! Mira, 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 mira. Ahora sí que el esfínter le habrá cuando se queda aliviado. Gracias. Vale. A ver. Mi ganas de hacerle un mortadelo, ¿eh? ¡Pobre dios! ¡Pobre dios! ¡Pobre dios! ¡Pobre dios! Ponlo del agua, a ver si deja de roncar el hijo de puta. ¡Pobre dios! ¡Pobre dios! ¡Pobre dios! ¡Pobre dios! Voy a quitarle los zapatos. Eh... Poneros estos, chicos. Por favor. Vale. Vale, vale. No, pedo. Lista. Lista. Te dice que ese palito la lleva dando. ¡No! Mira que los tenía duros, ¿eh? Pero, ¿mucho? Sí, sí, sí. Sí, está mal de la cabeza. Pero este hombre, ¿tiene novia, mujer o algo? Sí, tiene un pony. Oh, vale. Joder, joder. Sí, 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 sí Yo no sé cómo se llama el lóbulo, yo voy a poner el lóbulo ligero. Que es lo mismo. ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! No es así como estoy diciendo Pero no puedo, no sé Pero hay que no irme ya Con rollo usado, espero que están limpios Ya Más te vale ¿Qué tal va? Pues drogado, ¿cómo va a ir? Hombre Yo le pasaría por quirófano Si no mejora después de lo que voy a intentar hacer Hostia, ¿cómo quirófano? Madre mía Al parecer tiene una inflamación en el lóbulo izquierdo del cerebro No me jodas Voy a intentar reducirlo con medicación Vamos a ver si funciona y si no funciona Toca pasarlo por quirófano No, ok Pero, ¿cómo ronca tanto? No lo sé Me dan ganas de meter un bofetón Sí que ronca, joder Hijo de puta ¿Qué pasa? ¡Simpson! ¡Qué susto! ¡Joder, qué susto! Imbécil Este, que quedó un pajarito Una más asustada Me lo esperaba A mí sí ¡Simpson! Oye, Fog Creo que se ha ido a la mierda, eh Sí, sí Se quedó pájaro Yo le levanto No, no, no Párate, párate Eh, eh Estate quieto Pero que ya le pegué yo en la cabeza Qué grande fuerza Quieto Nada, nada ¿Quieres estar quieto? Tiene un óvulo en la cabeza Escúchame Como me des a mí Te la cargas Y tanto Se aparta No, no Aparta tú Aparta tú Y ahora te voy a pedir Por favor Que salgas de aquí Hostia Nada, la re anda Que es germen Ok Pues Te respondo por favor Que me quedo con mi compañero Ay, ay, ay Vale Pues si te vas a quedar aquí Necesito que te calmes Y que guardes ese arma Gracias Yo no me metía con ella, eh Coño le pasa Estar conmigo Qué asco me tiene de repente, ¿no? Aj Oye Qué asco te tengo de repente Yo nunca te he tenido asco Siempre intento hablarte con respeto Increíble, ¿eh? Increíble No, 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 no A ver, y si queda con Con sus recuerdos Tampoco a quién le importa ¿Cómo? Él piensa que Sí, el problema no es que piense Coning El problema es que Que grita No sé si me explico Pero no, no te preocupes Voy a intentar solucionar Bueno, si queda pajarito Tampoco pasa nada Coño No, no, no No, 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 no Continuará en Televisado pero en Televisado como mía ¡Suscríbete! 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 ¡Estás bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, bueno. Si es normal, si lo tienen puesto en... Vaya hostia. Si lo tienen ellos puesto en sus orandos sin querer, si es normal. Aquí va. Deja ver. ¿Quieres pelea? A ver, esto está listo. Ah, ¿sí? ¿Quién te abre? ¿Quién te abre? Me duele todo pero bien. ¿Y por qué te duele todo? ¿Dónde te duele aparte de la cabeza? El culo. Buenos pantalones. Bueno, eh, sí. Tiene una explicación. Te hemos tenido que pinchar un par de veces. Ah, bueno, pinta solo sea eso. Eh, sí, sí. Te he tenido que poner un par de relajantes porque estabas un poco desorientado al parecer. ¿Desorientado por qué? Si me conozco la ciudad muy bien. Eh, no, no. Desorientado en el sentido de que te has llevado un golpe en la cabeza y te has desorientado tú. ¿Y yo por qué? Eh, al parecer ibas en moto y te caíste. Llevabas un casco pero creo que no cubrió bien la herida. ¿Eso que ibas con Collins? Eh, sí, creo que estabas con Collins. ¿Recuerdas algo? No. No sé que ibas con Collins. Eh, no sé. Estabas gritando, saliste corriendo del hospital. Al final me tocó venir aquí al Hospital del Norte a tratarte exclusivamente porque... ¿Qué ha pasado? Eh, sí. Eh, presentas una pequeña inflamación intracranial en la zona izquierda del cerebro. ¿Qué? Te he tratado con un poquito de medicación. Vamos a ver si eso ayuda y si eso no ayuda me va a tocar pasarte por quirófano. Eh, vale, vale. ¿Te encuentras bien? Yo diría que sí. ¿Por qué estáis todos aquí? Seguro. Vale, ¿cómo te llamas? ¿Qué pasa, Simpson? ¿Qué pasa, Collins? ¡Oh! Un segundo. ¿Cómo te llamas? Eh, Bart Simpson. ¿Y qué edad tienes? 34. Ah, vale. Es que hace un par de horas atrás decías que tenías 21. Uf, no. Terrible. La peor edad. ¿Y qué hacen estos gilipollas? No, 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 no lo sé. Celebrarlo. Ha venido a verte Collins y Sherif Ford. Hombre, Ford, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué te pasa? Te noto como arisco. Dame un abrazo, hombre. No, no, no estoy. Dame un abrazo muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Por qué está como arisco? ¿Qué ha pasado aquí, Collins? Collins. ¿Y qué ha pasado? ¿Estás muy guapo, Ford? ¿Cómo estás? ¿Mejor? ¿Yo no soy Ford? No, no, no. A ver, gilipollas, soy Simpson. El peor es Ford. No, Simpson soy yo. ¿Tú qué vas a hacer, gilipollas? Simpson me llevaría a su marrón. A mí no me intentaría, ¿eh? Yo sí. Tú eres Ford. Capi, ¿no te acuerdas? A ver, gilipollas, además... Esperando asignación. Pero si yo... A ver... ¿Estás bien? Que Simpson es adjunto de Sheriff. No sé si lo sabéis. O sea, si no sabéis que lo soy, lo que pasa es que no os lo digo nunca. No, no. Él es el... Capi. Ford. No, no, no. Soy adjunto de Sheriff. No me quieres quitar el rango, por favor. Eres el que más manda. No. ¿Seis Miller? No, Miller ya no está. No te acuerdas. Murió. ¿Cómo que murió? Que ha fallecido. ¿Que ha fallecido? Sí. Ha fallecido. Los verdes lo apuñalaron. ¿Cómo que los verdes lo apuñalaron? Esto es un entierro. No, no. Me están intentando liar y me están diciendo que me llamo Ford y que mi capitán ha fallecido. No, no. Y además el culpable es este. No, no. Tú eres... A ver, si mal lo recuerdo... Soy Bart y no soy capitán. Soy adjunto de Sheriff. Y ellos me están... Ellos... Tu nombre completo es Bartolomeo Simpson. Efectivamente. Me lo dijiste. Sí. Me lo dijiste hace bastante tiempo atrás. Sí. Por. Me dijiste que tenías 34 años. Y que... Bueno, ahora soy el culpable. Sí. Estabas aquí por una serie de motivos que no voy a repetir. No, no te preocupes. Yo lo sé, ya me acuerdo de todo. No te preocupes. Ok. Me están intentando hacer el lío. No me llamo Ford, cojones. Además, no me hace falta porque ya tengo más rango que tú. Pero ¿qué haces? Madre mía, voy a tembleque. ¿Qué haces? Eso no es sano, eh. ¿Estás bien? Eso no es bueno. ¿Cómo, cómo? Uy, uy, uy. Es el movimiento de caseta. Bueno, es una canción bastante famosa. ¿Estás bien, Collins? ¿Necesitas que te vea? A ver, ¿le doy a Collins? A ver, ¿está bien? No. No, por favor. Me quedé decepcionado. No sé. Empezaron a venir flashbacks. Ah, bueno. Pero, a ver, Collins, ¿has tenido algún tipo de accidente últimamente? ¿Que te esté dando ese tipo de tembleque o algo? ¿O que me haya dado el tembleque a mí? No, no, no. Para nada, para nada. ¿Y entonces yo por qué iba con usted lo último que recuerdo? ¿Y yo qué sé? ¿A mí qué me cuentas? ¿Y yo vine con Ford? No, eso no fue así, realmente. ¡Pues para ser tan chivata! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué era con el patrón? Pero, a ver, que yo por mi profesión yo no puedo mentir, joder. Es que le he pedido que mientas y le he pedido que hables. ¡Y ellos por la suya tampoco! ¡Hijos de puta! ¿Y qué hace? ¿Qué es el amor de Ford? Espera, espera. ¿Eh, Ford? Dios mío de mi vida. No puedo, tengo un aviso. Lo siento, hay una mujer con un cuchillo y unas personas encima de un puente. ¡Mentira! ¡Sí, sí! ¡Tenemos cuatro años mentales! ¡Mentira! ¡No tenemos ningún aviso! ¡Habla con ella! ¡No seas cagoso! Las personas están debajo del puente, no arriba. ¡Mentira! ¡No hay nada en la PDA! ¡No te voy a cubrir! ¡Mi deber es no mentir tampoco! ¡No seas niño pequeño! ¡No te estoy mintiendo! ¡Y afróntalo ya! ¡Afróntalo ya! ¡¿Sí?! ¿Podrás venir a hablar conmigo? ¡No te voy a tomar más de cinco minutos! ¡Venga! ¡Vayan a hablar! ¡No pelíen! ¡Y vosotros dos igual! ¡Vayan a hablar! ¡No pelíen! ¡No, no! ¡Sí, todo bien! ¡A ver! ¡Si se gustan porque no se comen la boca! ¡Es lo que te pregunto yo! ¡Ve! 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 ¡Le está esperando! ¡Se ha quedado buena tarde! ¡Si se gustan porque no se comen la boca! ¡Porque se líen! ¡Si se gustan porque se líen! ¿Es que... ¿Es que hay otras cosas? ¡Si se gustan porque se líen! ¡Tira para allá! ¡Venga! ¡Tira para allá! ¡Sí! ¡O nos quedamos aquí! ¡Ponemos una mesa aquí! ¡Nos quedamos! ¡Tira para allá! ¡Buenas tardes! ¡Se ha quedado! ¡Ponemos aquí una mesa y ponemos unos... unos pisquilabins! ¡Tira para allá! ¡Muy buenas tardes! ¡Se ha quedado! ¡Procedo a hacer un 10-10, chicos! ¡Eso, eso! ¡Y ahora también lo va a hacer Collins! ¡No se preocupe! ¡Collins! ¡Collins aproveche que va a hacer un 10-10! ¡Joder! ¡Collins aproveche que va a hacer un 10-10! ¡Vale! ¡Collins! ¡Collins! ¡Se ha puesto nervioso! ¡Que va a hacer un 10-10! ¿Y qué quieres que le haga? ¡Un hasta fondo! ¡Ah, porque... porque... ... si se gusta porque se líen! ¿Pero quién ha dicho que me ha gustado? ¿Tú? ¡Hostia! Pero lo peor es que ella también! ¡Si se gusta por liarse! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Ahora todos se van! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ah! ¡Que fue en serie! ¡Claro! ¡Ve! ¡Ve allí! ve allí y sal de 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 hasta un 10 10 ya y si os gusta por liarse a mí me mola esto el pantalón blanco a que está aquí pues yo se lo digo el problema no 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 a ver hola señorita como se llama usted catherine pues mi compañero colin es que mira es que se está escondiendo mi compañero colin está loquito por sus huesos y usted por mi amigo colin no buen partido un buen chaval tiene muchos coches y muchos motos digamos que no me gustan los hombres ah vale pues entonces en principio respetable no hay nada que hacer está fuera de la ecuación lo siento lo siento por mi amigo pues nada amigos no tienen nada que hacer con quien que dices nada oye simpson dime hostia cabezazo eh sergio ramos te ha dado que te gusta que te oímos no grites que se te oye desde aquí bueno pero si es lo que grita hostia que se te oye es que me da igual que te gusta que pero quien te gusta viva los ms hostia pero si yo no tengo para una vez que vienen al norte y es para insultarnos pero es que yo no entiendo que problema tiene con las relaciones es tan fácil como ir simpson métete en el coche yo por que me tengo que meter en el coche yo te quiero uuuh uuuh terrible fort 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 le gustas fort tío fort le gustas fort fort por que huyes por que huyes ante el amor fort fort bueno adios fort me cago en la puta eh fort fort que me lo monto a lo terminator eh fort que me lo monto a lo terminator eh me cago en la puta fallo una fallo dos pero no mas fort uuuh 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 fort me escucha fort no me escucha pues nada y usted si me escucha no colins 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 bueno voy a arreglar esto colins no se lo escucha como que no hola estas hablando bueno pues nada vamos a dar la vuelta hola esta la rueda pinchada si me estas escuchando no 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 te escucho la verdad no escucha no 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 te escucho vamos al medico otra vez para aquí no por favor si porque como no te escucho será que tengo cerumen en el oido vamos a limpiar otra vez aquí por dios si si otra vez aquí vamos a recoger al otro y si le gusta la del pantalón blanco porque tontea con la otra que si vamos a cenar no 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 terrible 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 este hombre es increíble diremos que conducía a Simpson una polla te he visto yo todo el mundo te ha visto mira mira la de cámaras que hay Yo no sé cómo he arrancado este pivote Yo no sé cómo he arrancado este pivote Collins, digo, Ford Dice Pero, ¿y por qué no habla con la enfermera? Si se gusta por liaros No pasa nada, no es malo ¿No está? ¿Que lo ha arrancado de verdad? ¿Tú lo ves malo, Collins? Yo creo que... Pero, escucha, a ver Primero, primero que todo, Ford ¿Tú no habías quedado con esa pelirroja hace tiempo? No ¿Cómo que no? Si habías quedado con ella para comerle el culo No, además mira que no sabes mi gusto Porque no me gusta comer culos Grito un poco más, Simpson ¿Cómo que grito un poco más? Que estoy gritando yo, que tú eres Ford Que no soy Ford Que no me intentes hacer el lío Que tú eres Ford Que me han dicho ya las enfermeras que no Pero las enfermeras te querían hacer una broma ¿Por qué? No ves que es Halloween ¿Cómo que Halloween? ¿Eso qué es Halloween? Feliz Navidad, Ford Bienvenido al día de los santos inocentes Feliz Hanukkah ¿Qué hacemos, Ford? ¿Qué hacemos? Vale Acompáñenme, por favor Vamos Acompáñenme Muy bien Soy Ford Usted se calla, Simpson Para empezar Esa ropa Fuera Simpson De acuerdo 10-4, capitán Así me gusta No está en la radio Por favor Ni falta que me hace Soy el capitán No se preocupe ¿Quieren jugar a esto? Yo sé jugar Mejor que nadie ¿Qué vamos a hacer? Capi Ahora lo verás Collins Móntate Aquí, seguro Móntate Por supuesto que sí Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Móntese Sí, sí, sí Por supuesto Móntese ¿Pero qué hace, Ford? Móntese Móntese Si el capi ve este Se va a enfadar, eh Si yo soy el capi Estaba muerto Ya, pero si te vayas del cielo Venga Bueno, pues que se enfade el cielo No va a hacer nada Venga, móntese Vale, vale Móntese Yo soy el capi, ¿no? Yo soy el que manda Pues ya está Sí Mala idea, ¿verdad? Decirme eso ¿Dónde vamos, capi? Espera ese momento Usted me obedece a mí Y punto Claro que sí ¿Y cuánta hembra? Bájese usted, Collins Por favor Sí, capi Vale Eh... ¡Eli! ¡Eli! ¿Puede montarse, por favor? Vamos a dar un paseo Ajá ¿Cómo? Bueno Pues... Que no será más de cinco minutos, ¿no? No, no, no No, seguro que no Vale, adelante Súbase Simpsons Muchas gracias ¿Colin? No, Colin se queda ahí Ah, vale Simpsons es el que va atrás Y yo soy Ford Estamos jugando a eso Entonces, como yo mando Pues vamos a tener Una cita Porque Simpsons me dijo Que quería quedar con usted Y que quería Tenía que tomar un café con usted ¿Cierto? Ostras, pero eso es desde hace mucho tiempo Ah, bueno, pues Aquí se cumplen las promesas Eso por lo menos desde hace medio año No pasa nada Aquí se cumplen las promesas Que no se diga que no somos hombres de palabras los Cherry Simpsons, va usted a tomar un café con esta dama Se lo prometió Simpsons, para Deja este coche ¿Cómo que Simpsons? No, no, no Simpsons, para Deja este coche Es una orden Ahora sí ¿No, puto? Simpsons, para Ahora sí ¿No, puto? Ahora sí Este coche es un coche presidencial Sí, sí No sé si lo sabéis Sí, sí Lo sé Claro que lo sé Era para que se avergüence más Y asuma Ah Entonces, ya reconoce que usted es Simpsons Claro, ya lo está reconociendo Ah, vale Entiendo, entiendo Ok ¿Cómo está, por cierto? Muy bien Si no fuera por estos truanes que estaban intentando convencerme Vale De que yo era Ford Pero deja este coche en la comisaría Voy a dejar primero a la señorita ahí, ¿no? Hay que ser cortés ¿O te da vergüenza? No, si quiere de la vuelta y cambiamos de coche Yo por mí no hay problema No, no, no Lo decía por él Nos ha salido tímido el niño Y bien que te lo mereces Buen trabajo ¿Está bien, Ford? Bájese, bájese Si puede, por favor, señorita Sí Muchas gracias Gracias Ah, tenga una buena tarde Y al señor Ford que sepa que está loquito por sus huesos Que lo sepa ¿Por mí? Sí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Simpson? ¿Qué pasa? Se venía con la música puesta y todo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Chicos! ¿Cómo estáis? Caminando desde el hospital hasta la comisaría ¡Uy, sí! No se te vayan a caer las alforjas No te preocupes, Ford, nos veremos ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡No, no, no! Tío, otra vez no, tío Otra vez no, por favor No me atropelle No me atropelle Otra vez no, tío Aquí tengo la negra, tío Pero es que si... Madre mía Pero, ¿y por qué? Pero, ¿y por qué? Pero, ¿y por qué? No me atropelle Tía Pero, ¿no? No me atropelle No me atropelle Tía 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 Tengo hambre ya, por favor. Tengo hambre ya. Es que me voy a morir. Es que tengo hambre. No, terrible, terrible. Horrible, terrible. Otra vez, tío. Es que me voy a morir, tío. ¿Cuánto queda para el hospital? Por favor, hospital. No, hombre. Está aquí al lado ya, ¿no? Ay, por favor. Ay, por favor. No, no, que estoy perdiendo vida ya, que estoy perdiendo vida otra vez. No quiero, no quiero. Mi pierna. Mi pierna. Mi pierna. Mi pierna. Ayuda. Mi pierna, 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 mi pierna. Mi pierna, mi pierna, mi pierna ¿Dónde voy a acabar mi pierna? No, vamos Vente intensivo, vente intensivo Vente, vente Vente, vente Acabo de salir de aquí Que me muero ya Ven, ven, ven Mi pierna, por favor Enfermera, recuéstemelo, por favor No, ya me recuesto yo solo Ay, mi pierna Te recuestas tú solito, sube, anda Mi pierna No te preocupes, no te pasa nada Ay, mi pierna Pero sí te voy a inyectar, eh No, que, no ¿Y por qué sueno como a coche? Ay No lo entiendo ¿Qué suena? ¿Como qué? Como a coche Simpsons No hablas mi idioma, güey, no te entendí Simpsons A ver Madre de Dios Estoy en el hospital ¿Qué te pasa? La pierna Con permiso Te retiro el pantalón Sí De los zapatos Dale ¿En serio? No, es en broma Estoy en el hospital de gusto Es que madre mía Iba a buscarte De sorpresa Y digo Bueno, pues para que se porte bien ¡Pam! ¡Pum! Ya, te va por culo Joder Ya, tú quieres ver a Eli A tu puta madre Quería ver, amigo Tu puta madre Cuando acabes Cógete una unida a Zebra Ven, Zebra Mis cojones Voy a hacer un 10-10 Cuando acabe Oído Buen servicio Muchas gracias a usted, señor Le quiero Hoy sí le voy a decir que le quiero Porque puede que sea la última vez Con la suerte que tengo Puede que me atropellen al salir del hospital No, diga eso Le quiero, Ford Le digo de verdad Le quiero Nunca se lo he dicho Pero es verdad ¿Por qué es? Ay Ay, mi pierna O sea, le digo que le quiero Me ir de decir 4 Uy Pero eso es todo Insensible de mierda No te vas a morir Si no te mato yo ¿Tú qué vas a matar? Pero Es terrible No me quiere Güey, ya Te quiero, Simpson Te quiero mucho Acá ya te queremos No, sí Aquí me quieren Porque Porque No nos pagues Vale, ahora ya Seriedad Están aquí Los compañeros de la LSP Sí Mentira Aquí ya te queremos Eres el cliente VIP en Paleto Sí, hombre, claro Si vine más a Paleto Pues tampoco tendría que estar Oye, nos estamos dirigiendo Hacia la zona Donde ha habido un robo de corales Con una unidad Pegasus A ver si hubiéramos algo En caso de que hubiéramos algo Necesitaríamos una unidad Zebra Estás chiquito, hombre Tú tranquilo Ay, mi pierna 10.35, chicos No te pasa nada 5 y 5 Muy bien ¿Cómo decidimos? Volker Volker Forra Tranqui Volker Eh, le repito Estamos yendo hacia la zona Donde ha sucedido Con una unidad Pegasus Para ver si hubiéramos Movimiento térmico Estoy morido A ver No Pero mi pierna ¿Y ahora quién me llama? ¿Ahora quién me llama? Eres el hombre más solicitado de aquí No, que va Si no tengo teléfono Ah, si tengo teléfono Eso ¿Qué? 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 Oye ¿Qué? Te quiero mucho, ¿vale? Vale, me voy a morir No, no te vas a morir Sí No, estoy muerto Estoy hablando contigo, Donnie Estoy hablando con Simpson Estoy muerto Estoy muerto Si te mueres Yo me muero contigo No creo que Es imposible Si usted está en la radio Y está dirigiendo la misión ¿Cómo se va a morir? Al nuevo tiempo Es imposible Salto del helicóptero Se lo juro Pues vaya saltando Si no le tiene miedo A la altura Pues estoy muerto ya Eso es lo que quieres Que salte No, pero si estoy muerto Es lo que tú me estás diciendo ¿Quieres que vayamos a ver? Hay un código blanco No Estoy bien Ya A ver, ¿estás bien o estás muerto? Estoy bien, estoy bien Donnie, utiliza la térmica Mientras sabes Mi rey Estoy bien No se preocupe Bueno, Ford Amigo, gracias Que a usted también Voy a hacer un día Que le quiero Por si acaso me muero Adiós Bueno ¿Ya estoy muerto? Eh, ¿todo bien? No me tengo que asustar No me voy a asustar ¿Por qué? Nada, hombre Que vi que sacaste la pistola Y todo Ah, no, pero hombre Pero fue eso Porque la tenía al lado Del teléfono Fue sin querer Ah, vale, vale ¿Pero? Y bueno Decía que se estaba muriendo Estaba muy dramático Me asusté Y pensé que era un código blanco No Vale ¿Estás bien, Bart? Sí Ah, tú eres Bart El famoso Bart ¿Cómo que el famoso? Probable que haya ido al pier Directamente Que hablan mucho de ti Y dime por qué En el hielo Generalmente que eres un poco explosivo Toda la cercanía es lo más probable Sí Ya está, eso es lo famoso de ti Y el que se pasa conmigo en el hielo Le meto un porrazo También se lo digo No hay problema ¿Pero en qué forma, eh? Porque si se te pasa de la manera que te gusta Yo creo que no le vas un porrazo ¿Cómo? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Es que no he entendido ¿Qué ha dicho? Es que ha hablado muy rápido Eh, a ver Si se pasan De la raya contigo De la forma en que te guste a ti Yo creo que no les metes un porrazo Es que no hay ninguna forma que me guste Que se pasen de la raya Entonces, pues Eh, estaba hablando de un doble sentido Básicamente ¿Qué es un doble sentido? Eh, a ver, señorita Hace tiempo No me entiendes No me entiendes, va No me entiendes Hace tiempo que yo dejé Ok, a ver A ver ¡Ah! Sí Ah, bueno, pero sí se pasa Ahí está Y agarro la neurona, bien Sí Sí, a ver Es como cuando te dicen Un besito de tamal O sea, lo mismo No sé lo que es eso Un besito de tamal Es un besito con carnita adentro ¿Cómo? Carnita Ay, qué asco, ¿no? Pasarse la carne Ya entendiste Ya entendiste Pasarse la carne De una boca a otra Qué asco No Es como los jóvenes Que se pasen El chicle De una boca a otra Qué asco Oficial, ¿usted conoce El reto de la tronca? No sé lo que es una tronca Es que no La tronca es como una naranja Pero es rosita Es una fruta muy ácida Un pomelo Seguro Ah, ¿cómo eso? Sí, sí, sí ¿Pomelo? Sí, sí, sí Sí, es un pomelo Solicito el 10-20 para acudir Si sabes que el juego Estamos sobrebrando el pierde No Si te estoy hablando en doble sentido Haz de cuenta que tú Agarras la troncita Y juegas con ella Y, pues, bueno ¿Qué? ¿Qué? No se lo puedo explicar Porque hay cámaras Y luego Alonso me denuncia aquí Con la jefa Espera Olvídalo Estos jóvenes de hoy en día Están perturbados La verdad Ay, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 34 Ah, ¿cuál es la más grande que yo? Con usted un segundo, señor Barr ¿Cómo? Es que me... Me voy, me voy, me voy Me voy para que les hable Dígame Pero que... Sí, pero aquí no Que aquí hay pacientes Ah, pues, no sé Es que no sé de qué me... Es que no sé qué es lo que quiere Porque no me he enterado No, no Yo quería hablarle de... Ah, sí No te preocupes No de lo que está diciendo Teresa Yo no entiendo esa jerga Ah, yo tampoco Yo estoy viejo Pero me da igual No, no, no Si no es un tema de viejo Teresa, no te entendemos, eh Teresa, te has metido... Te has metido en la mano... Te has metido el dedo en el culo, Teresa Con su copia No, se ha sacado... Ah, el paquete de tabaco Sí, sí Estoy viendo ahora el cigarro Madre mía Digo, joder No, eh Qué mal andate No, no, no Por favor No, no, se lo preguntaba O sea, no sé Ok Eh, a ver Lo que me has dicho antes de Fora ¿A qué se refiere? Ah, pues nada Me refiero a que el chocolate está pesado Pues a qué me voy a referir Que a For le gusta a usted Y a usted le gusta a For Eh... A mí me gusta a For Sí ¿En qué sentido? Pues nada En el sentido interestelar De que la constelación de Orión Cruza por la... A la de individuos Luna En su... Tercio menguante Eso tiene que ser el único que da De los agujeros negros De la teoría de cuerdas De cifre Sí, efectivamente Pues en el sentido de eso Podríamos bajar y preguntar Ah, ok No, es que me he quedado un poco pensativa Con... No hay que pensar mucho, eh O sea, es fácil Con el barco Si se gustan, pues que se líen Es cuatro Ah... Yo no creo que sea así Acaba de llegar un vehículo azul Acabo de ser tan sencillo ¿Cómo que no? Es fácil Usted se va para For Y le dices Me gusta ¿Te gusto? Y ya No pienso usar esa frase de mierda Pues es la mejor Directo No, si yo no digo que no sea buena Es que si me gusta ¿Te gusto? ¿Estás directo? Hágame caso Confía en mí Eh... No, no Es que... El a mí no me gusta ¿Cómo que no? Pues... ¿Cómo que no? Claro A mí me gusta otra persona Ah, yo pensaba que... Es que sí que me cuadraba Por lo que usted me dijo una vez De... Eh, son una persona inexpresible No sé qué Eh... Sí, pero precisamente Lo estaba hablando De... De... De Fort Sí Eh, parece que los sujetos Huyen, eh Eh, sí Pues me cuadraba, eh Aunque yo creo que... Que puede que me esté engañando Bueno, pues yo le... Yo le reto que le diga la frase Me gusta este gusto Así Y eso... ¿Cómo que me reta? Sí, 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 sí Es lo mejor Y quiero donde yo cambio Usted no gana nada Vale, vale No gana nada O sea, lo que puede ganar es el amor de la otra persona O no Pero es que yo no quiero el amor de él De la otra persona, digo De la otra persona Del que le gusta de verdad Ah, de la otra Ah, me reta decir Será él Claro Es muy fácil, eh Joder, espérate Me están llamando Buen día Sí, sí No se preocupe Uy Otra vez, perdón Uy Ford, me gustas ¿Te gusto? ¿Cómo? Que si me... Que me gustas ¿Te gusto? Eh... Eh... Ah... Diezcuatro, compi ¿Sí? Repítemelo Me gustas ¿Te gusto? Ford Sí, sí, sí Ah, bueno, vale Eh... ¿Se gustan? Eh, no ¿No? ¿Ford? Creo que no, ¿no? Que sí Espérate Dame un segundo Ahora te respondo Joder Me va a dejar en visto Informo Ford Todo controlado por aquí Un segundo Están de paseo No hay nada Se escucha Ay, yo creía que se gustaban No me dijo que esa frase funcionaba ¿Ha visto cómo no? Pero ¿por qué no has correspondido? A él le gusta a usted Ah, pues le reto a preguntárselo por teléfono Ford De parte de Eli ¿Qué? Que me gustas ¿Te gusto? No, 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 no De eso nada ¿Te apetezco? Que si... En caso de que hubiese cuarentena Se puede escapar a tu casa Para hacer el delicioso Es lo que me ha preguntado Eli ¿Qué? ¿Cómo? Que sí Fue... Pues parece que hubiera tenido usted Todo eso Madre mía, tremendo Eli ¿Qué? Ha triunfado usted ¿No? Donde yo no triunfé Ha triunfado usted ¿Cómo que ha triunfado? ¿A qué se lo quiere? Pues sigo volando A ver si veo algo por el aire Sí, sí Dice que él se escaparía En cuarentena, eh Para ir a usar a usted Quedamos a la espera De sus indicaciones, Ford No, pero si eso me lo ha dicho usted a mí No, a ver No, yo no Él, Ford, a usted A ver, va ¿Dónde está Ford ahora mismo? No me jodas que está viniendo hasta aquí Sí, para escaparse en cuarentena ¿Quién está en cuarentena? Ford ¿Y por qué está en cuarentena Ford? Porque tiene el bicho ¿Qué bicho? ¡El bicho! ¿Qué bicho? Y hasta me da miedo preguntar, joder ¿El bicho? ¿El CR7? No sé qué es eso No sé qué es eso No sé de qué me está hablando A ver, Val Sí Yo le voy a ser honesta No, no, mire con esa mamada No, no, no Espere, espere, espere No, no, no Eso no es ninguna mamada Yo cuando estuve hablando con usted de eso El bicho A quien me estaba refiriendo era usted No a él En ese momento, claro Ah, claro Yo se lo he dicho a él Sin problema No A la referencia que me ha hecho antes Es que yo recuerdo que me dije una frase De que no sé qué Claro ¿Usted me lo dijo a mí? Sí, yo se lo dije a usted Oye, yo no le digo nada a Ford No No Que eras el que me gustaba Eras tú No él ¿Cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo? ¿Qué parte no has entendido? ¿Entiendes el español? No No 10-4 Estamos buscando la marca de calor que ha desaparecido 10-4 Pues entonces tiene un problema del éxito Sí Voy Voy a buscar el diccionario Aguante Vale, de acuerdo Tenga un buen servicio Venga Igualmente Bueno Bueno Estoy mal Tengo hambre Tengo hambre Creemos que puede estar por la costa Porque no le vemos Ford 10-9 Ford Creemos que puede estar por la costa Porque no le vemos 10-4 10-4 Dime Simpson Nada Que No la invite a café Creo que no va a ser buena idea ¿Cómo? Que no la invite a café Creo que no va a ser buena idea No por parte O sea No por parte de usted Sino por parte de ella Puede invitarla en realidad a café No hay problema 10-4 Simpson De hecho Invítela mucho a café Vamos a hacer otra peinada rápido Estamos peinando con la unidad cebra Bueno Vale, lo volvemos a ver La costa Muy bien Indígame el 10-20 Hola Ya tengo el diccionario encima Le vemos Vale 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 ¿Qué necesitas? No Le iba a decir Y O sea No sé cómo me siento Porque nunca me ha pasado esto Entonces Siendo sincero Siendo sincero Está bien O sea No me parece una chica no atractiva Todo lo contrario Pero por culpa de mi trabajo No creo que pueda cumplir con sus necesidades Tampoco quiero que le pase nada Por culpa de mi trabajo Entonces Yo soy consecuente con mi trabajo Mi vida es mi trabajo Sí, exacto Sí, sí Entiendo Perfectamente Yo no sé O sea Yo cuando insistía en Ford Es porque creía que era real Entonces Nunca me refería a él Me refiero por su parte Por la de él Creo que sí que es real Estaba por donde están ustedes más o menos Entonces Si usted Llegase el día de mañana A sentir algo por él O él llegase a invitarle Por favor tampoco Le parta el corazón a mi amigo Yo no quiero hacerle daño a usted En ningún momento Y Él es un hombretón Y le va a tratar bien Y yo Yo también Bar Bar Le podría pedir un favor Podríamos tener esta conversación cara a cara Por favor Sí Es que tengo muchas cosas que explicarle Eh Interrogo por favor ¿Tiene que ser ahora? Que le vemos si quiere O sea O sea Puede ser ahora O puede ser en otro momento No hay ningún problema Vamos a hacer una batida rápida A ver si Es que no le miento Me siento bastante cómodo Porque nunca me he centrado en otra cosa Que no sea mi trabajo No se preocupe No se preocupe Cuando le digo que tengo que contarle varias cosas Es porque son varias cosas Yo voy a por la moto Y me dirijo hacia allí Y ya me Ya bueno Ya me dice Estoy en camino al hospital del sur Porque resulta que nos hemos quedado sin personal allí Si se puede acercar al hospital del sur Se lo agradecería Ok Vale Ok De acuerdo Muchas gracias ¿Puede colgar por favor? No Es broma Sí Es que voy conduciendo No es por nada Gracias ¿Quién es? ¿El Capi? Vaya gilipollas Nada Lo hemos perdido Muy bien La última batida Ford Y nos retiramos Sí Vamos a hacer una rápida Desde el pie hasta aquí Con el helicóptero Y vamos Ay Nos hemos expuesto bastante Nos habrán visto seguramente Y duyo que se pongan ahora mismo Con el helicóptero Sí La teníamos ¿Qué hora es? Por cierto Como se ha muy tarde Diez, cuatro ¿Cómo? La una y cinco Madre mía ¿Y tan tarde que es? Madre mía O sea Le digo que mañana mejor ¿Dónde está? Aquí La hora que es La una y pico No O si acaso Después Lo hablo con ella Cuando Almuerce O sea Cuando cené O sea ¡Gracias! O sea O sea O sea O sea O sea O sea Señor, es que es muy tarde ya, es muy tarde Yo me quedaría que sería a las doce y medio o así No sé Es muy tarde, es que es muy tarde Señores, ya lo he dicho, muchísimas gracias Por... Por... Que tengo hambre Son las 1 y 7 de la mañana Ya, tío Creo que debería de ir a cenar, ¿no? Creo, ¿eh? Lo dicho Señores, muchas gracias por acompañarme otro día más, de verdad Se agradece mucho el tiempo que estáis aquí Cuatro horas, cuatro, casi cinco horas Madre mía, madre mía Madre mía Nada, señores De verdad Es que sois los mejores, coño Es que sois los mejores Espero que os haya gustado el rol este Que la mitad ha sido hospitales y caídas y aburrimiento Porque no había nada Y nada, señores Mañana continuamos, mañana nos vemos Voy a buscar otro juego a ver que podemos jugar en PS4 Si no, pues mañana continuamos con el GTA Porque quiero esperar hasta que salga el nuevo Assassin's Creed Y poco más O sea, la verdad, no un miento O sea, que lo que quedan son siete días, una semana Para que salga Assassin's Creed nuevo Y quiero esperar para ahogarlos Así que Un besito Guapos Que descanséis mucho Que os aproveché mucho Y nada Que mañana nos vemos Adiós Dios ¡Gracias! Dios